Max, ¿cómo te escuchas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Para hacerse preguntas difíciles, pues, hay que pensar de una manera diferente. Y la verdad es que vas a llegar a muy pocas preguntas originales si consumes el mismo contenido que todos los demás. La verdad no es algo a lo que se llega. La verdad es algo a lo que te acerca. Y yo por eso siempre digo, duro en la crítica, rápido en el perdón. Porque, o sea, a la gente que cree que tienen la respuesta para las cosas, hay que pegarles fuerte. Pero después que admiten que están equivocados, perfecto, va a seguirle. Bienvenido, Diego, otra vez. Un gusto tocar yo. A Demente, segunda ocasión. Y quiero empezar con algo súper importante. ¿Tú sabes por qué crees lo que crees? Yo sí. Yo sí sé lo que creo o por qué creo lo que creo. No, no, ahí te va. No, no me voy a caer. Dos horas explicando por qué creo lo que creo. No, ahí te va. Grabamos hace justo dos años. De verdad. En abril 18 del 2019 salió el episodio pasado. Guau. En el que hablábamos de todo este tema de diseño de vida, de movilidad social y demás. Quiero entender desde entonces para ti que ha cambiado en tu forma de entender tu trabajo, tu relación con los medios e incluso tu forma de pensar. Ahí, recuerdo, mencionaste. Llevo dos meses con este experimento de estar en redes sociales y apenas estoy averiguando qué onda. Bueno, entonces quisiera entender un poco de cómo ha cambiado para ti todo desde eso hace dos años. Uf, dos años. Digo, dos años han pasado muchas cosas, güey. Si quieres, vamos primero con la parte de medios, con la parte de esta de contenido. O sea, y la neta que cool. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación, güey. La primera práctica estuvo muy chida. Ha sido de mis entrevistas favoritas. Y pues la neta que gusto volver después de cambios, después de tiempo. Tú también, papá, güey. O sea, somos otras personas, güey. Sí, güey. Sí, literal. Experiencias transformadoras. En el tema de contenido para mí. Así que sí es cierto. De que, wow, tengo responsabilidades. Este, dos años. El tema de contenido específicamente, pues mira, para mí pasó de ser un hobby, que era algo que lo hacía completamente en mi tiempo libre, cuando me alcanzaba, cuando podía. Y lo hacía también con un cierto recelo y un cierto cuidado de no me quiero distraer de otras cosas que estoy haciendo que me parecían más importantes. Y ha cambiado eso los últimos dos años. O sea, lo primero que cambió, tengo que decir, por ejemplo, en pandemia, güey, de los negocios que tenía antes. O sea, tenía, bueno, tengo. Casa Nomo. Filosofía, Casa Nomo y la Liga de Videojuegos, ¿no? Ace. Pero justo en pandemia fue cuando se dio ese cambio. O sea, me di cuenta que Casa Nomo, pues no iba a ser negocio durante la pandemia porque era una casa de eventos, güey. Literal, dependía de que la gente fuera. Y aparte, ve qué raro. O sea, yo empecé Casa Nomo y fue un proyecto que la verdad me enseñó mucho, güey, estuvo muy chido, asociado con la gente de Grupo Reforma y todo. Y fue un proyecto que creamos con la premisa de queremos restablecer los vínculos humanos y los contactos y el contacto humano. O sea, antes de la pandemia, hace dos años, era de que, güey, es que la gente está muy separada, muy aislada y redes sociales los radicaliza y peleamos demasiado. Qué chido tener un lugar donde nos podamos encontrar. Y cuando te ves a la cara, pues no te peleas tanto. Es lo que yo pensaba. Bueno, hay controversias, sí, hay controversias. Entonces empecé el proyecto de Casa Nomo. Nos fue muy bien al principio. Fue una experiencia muy chida. Y luego vino pandemia y tómala, güey. O sea, no funcionó. Y todo el modelo de negocio estaba planeado para algo físico. No nos pudimos adaptar. Hicimos dos, tres maromas, güey, como para tratar de que sobreviviera. No funcionó. Y abrí el proyecto de videojuegos. ¿De qué vivía? ¿De hacer eventos? De hacer eventos. Totalmente hacer eventos. Entonces, pues no funcionó durante la pandemia. Tuvimos que cerrar. También tomamos la decisión de decir que, oye, pues es que ahorita que estamos en números verdes y podemos liquidar a todo el mundo como debe ser. O nos esperamos de que a ver qué pasa, cuánto dura la pandemia, güey. Y al final perdónenos, ya nos armó. Exacto. Y de que, oye, pues aguántenme el sueldo. Y dije, no, 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 güey. ¿Sabes qué? Cuentes claras, amistades largas. Hay que hacer las cosas bien bajo la ley como tiene que hacerse. O sea, nosotros también no teníamos liquidez para aguantar. O sea, fuimos de esos negocios mal planeados. O sea, funcionó muy bien al principio. Dependiendo de una sola cosa. Exactamente. Dependiendo de un solo giro, cerró. Y lo que me hizo también aprender dos cosas. O sea, nunca he tenido yo todas mis fuentes de ingreso en un solo lugar. O sea, siempre he sido muy inseguro, inclusive, o paniqueado o paranoico de decir, es que, güey, nunca sabes. O sea, a lo mejor tienes una fuente de ingresos que mañana desaparece, güey. Y si depende solo de ella, pues quema el rock, que mañana se vaya y pues no tengas nada que hacer. Y pues somos papás. O sea, no les puedes decir a tus hijos, hoy no hay comida, güey. O sea, no existe. O atrasar una renta o un seguro de gastos médicos. Ajá. No se puede. Entonces, diversifiqué, hice otras cosas. Fotosofía, lo bueno es que se mantuvo muy lento, pero se mantuvo. Consultorías a través de fotosofía, ¿no? Y desarrollo de productos. Exactamente. Específicamente en el tema de innovación. O sea, en tema de innovación enfocado en cómo entender la relación entre el ser humano y el alimento, ¿no? Porque es un tema muy vinculado a mi hijo, a la experiencia que sabe mi esposa, a lo que a mí me gusta de diseño y demás. Entonces, pues por ahí nos metimos. Pero el tema fue que si no hubiera sido redes sociales, hubiera tenido problemas financieros durante la pandemia, güey. Y es lo más raro de todo, güey. O sea, durante la pandemia, redes sociales fue de que, oye, Diego, una conferencia aquí, una conferencia allá, una charla aquí, una charla allá. Y yo, güey, pues nunca lo había pensado. Y resulta que pues sí era una fuente de ingresos, ¿no? Que la verdad es que también me di cuenta que pues no la monetizaba o no tenía ingresos de ahí porque no le ponía tanta atención. O sea, porque realmente lo hacía de que literal cuando tenía tiempo libre. O sea, para mí era como un bueno. Un hobby. Sí, un hobby totalmente. Y la neta, pues aprendí algo cool. Dije, oye, o sea, si hay una manera en la cual yo me siento digno de cómo estoy trabajando en redes sociales. No me da tanta vergüenza lo que estoy haciendo. Algunas cosas sí. Pero no me da tanta cruda ni tanta culpa la manera como estoy haciendo las cosas. Creo que sí las redes sociales pueden usarse de una manera más responsable. invariablemente que sistemáticamente sí tengan una serie de problemas que hay que corregir. Pues encontré una manera de hacerlo, ¿no? Y dije, bueno, pues si aquí puedo tener una repercusión positiva, sentirme bien conmigo mismo con lo que estoy haciendo, verme reflejado en el fruto de mi trabajo y aún así recibir algo que la gente juzga como digno de lo que hago, pues qué bueno. O sea, qué fortuna, güey. La neta, muy poquita gente tiene el gusto de trabajar en algo que pueda proporcionar esa serie de beneficios. Entonces también eso me cambió mucho la perspectiva. Estar encerrado en la casa, dedicarle más tiempo a redes sociales. Dije, no, sí lo puedo hacer. O sea, puedo hacer que redes sociales sea un tema rentable. Y una de las cosas que fue transformacionales para mí fue que literal, estando encerrado en mi casa, aburrido, justo al principio de la cuarentena, yo siempre leo en las mañanas. Lo que más me gusta hacer en las mañanas es leer. Entonces un día dije, ¿sabes qué? Voy a leer y voy a compartir lo que estoy viendo en las noticias. Y ahí fue tal cual. O sea, así improvisado, prendí el celular. Dije, raza, estas son las noticias del día. ¿Qué me parece esta? ¿Cómo se conecta con la otra? ¿Qué onda con esta? Y hice el review de noticias, ¿no? Y fue de que súper exitazo y es algo que sigo haciendo hasta la fecha. ¿Y cómo cambió tu relación en el sentido de en ese entonces tú decías, hasta lo platicabas con un poco de recelo, un poquito de vergüenza, un poquito de decir, no hombre, es que no sé si la gente que se dedica a redes sociales lo está haciendo bien y tal. ¿Qué te hizo dar ese switch de decir esto se puede hacer y se puede hacer de una manera distinta? O sea, ¿cuáles fueron esos momentos en los que empezaste a notarlo más, cabrón? Caballo de Troya. ¿Por qué caballo de Troya? Platicando con un amigo mío que de hecho trabaja en Mastercard, o sea que podría ser así como que representa todo lo malo que yo odio, que es una persona muy inteligente, economista, bien estudiado, bien letrado y demás. Él me comentó esta cosa de que, Diego, o sea, el cambio no va a venir desde afuera. El cambio viene desde adentro, desde dentro de las instituciones, desde adentro de los sistemas, desde adentro de los problemas, ¿no? Es muy difícil que tú trates de cambiar algo que es como macro, que es totalitario y trates tú desde acá tirando piedras desde la banqueta, ¿sabes? O sea, no lo vas a cambiar. Como el meme del barco, ¿no? Exactamente. Entonces este vato fue el que me platicó la idea del caballo de Troya, que es de que, oye, pues probablemente vas a lograr un pacto mayor de conciencia, de búsqueda de mejora desde adentro que desde afuera. Pues obviamente desde adentro implica una serie de complicaciones, pero desde adentro vas a tener una visibilidad mucho mayor y un entendimiento mucho mayor de que funciona. O sea, a ver, o sea, ¿qué no ha cambiado de mi perspectiva de redes sociales de aquel entonces para acá? Sigue siendo en su mayor parte caca. La neta. O sea, sigue siendo en su mayor parte una gran mierda. La verdad es que tú tienes un gran control como individuo diciendo pues no sigo a esta persona. Si alguien me tira comentarios tóxicos, lo bloqueo. Pero es más como una separación artificial de lo que realmente es. En su gran mayoría sigue siendo una mierda. O sea, sigue siendo gente banal, hablando de cosas banales, promocionando prácticas banales y siendo sumamente irresponsable. La neta. Lo que ha cambiado es que entendí de que, bueno, pues si hay una manera diferente de usarla, sigue siendo un nicho, sigue siendo una minoría y sigue siendo un acto prácticamente inconsecuente para cómo funciona redes sociales. O sea, no tengo la fantasía de que, ah, es que como yo lo estoy haciendo diferente va a cambiar. No, no va a cambiar. O sea, la neta no va por ahí. O sea, probablemente para que se dé un cambio real tienen que existir miles de otros factores que se alinen y tiene que ver todo un cambio de conciencia que va a tardar mucho tiempo y es algo que nadie logra solo. O sea, creo que es algo mucho más complejo que todo eso. Pero sí me di cuenta que sí, hay una manera alternativa de usarla desde adentro, ¿no? Y eso estoy hablando específicamente creo que de Instagram. O sea, YouTube es otro boleto. Facebook es otro monstruo, wey. TikTok ni se diga, wey, que fue algo que durante mucho tiempo dije no lo quiero usar, no lo voy a usar. Y luego de repente empezaron a salir cuentas a mi nombre. Claro. Bien raro, wey. Y ya literal la gente me decía de que, oye, soy yo, platiqué contigo por TikTok. Y yo de que yo no tengo TikTok, wey. Ajá. O sea, ¿con quién hablaste, wey? Te mandaste nudes. Sí, yo de que no, wey. No, me pediste dinero, yo de que me toqué. Ah, la madre. Sí, me mandaron un screenshotazo de un vato diciendo que, hola, soy Diego Rosarín, no sé qué, necesito lana para un proyecto. Eso pasa en chingo en Estados Unidos. En cuentas de YouTube donde les ponen así a este wey que se llama Stephen Graham, que habla de finanzas personales y cosas del estilo. Sí. No manches. Y luego gente hace perfiles casi idénticos a él de YouTube y en los comentarios pone como si él mismo contestara el comentario de que, hey, gracias por comentarme. Oye, por cierto, te invito a invertir aquí, hace cuenta. Y entonces es un pedo. Bueno, entonces total, cuando empezó a pasar eso, wey, me mandaron el primer pantallazo de un comentario falso mío. Y dije, no, ni es chiste, wey. Entonces le dije a la agencia que, oigan, tú tumben las cuentas que son falsas, que todavía no las han tumbado, y ya van a una mía oficial. Y ya la mía oficial, pues ya la están alimentando, un editor. Yo tengo TikTok instalado, pero nunca lo he abierto, wey. Y nada más están subiendo ahí como reviews y cosas así. Entonces, o sea, creo que algunas de mis perspectivas sobre lo que era redes sociales se han mantenido iguales, porque también me parece que el centro de gravedad no se ha movido tanto. Y por otro lado, creo que mi propia experiencia individual y muchas cosas que he leído y cosas que he aprendido de amigos, sí me han cambiado un poco la mentalidad sobre realmente qué rol juega en redes sociales y si es que existe una manera menos tóxica de usarlas. Ok, y el endgame para ti, ¿cuál sería en el tema de redes? O sea, te dirías cumplir mi objetivo, ¿no? O estoy en el lugar en el que quisiera estar. Porque dices, empezó como un experimento. No es lo mismo, por decirte, yo en el caso de Dementes, me encantaría llegar a que lo vea tanta gente o tener a estos invitados o a X cosa, ¿no? Que se vea como a mí me gusta que se vea. Pero empezó con esto en mente, ¿no? Como un, pues estoy viendo a ver qué tal y de repente vi que hay algo. En tu caso, de pronto ya entró algo hacia tu cabeza de decir, hacia allá voy, o esto quiero lograr, o esto quiero tener. Qué interesante pregunta, güey. Y a ver, y medio me resisto a hacer la respuesta. Y digo, en parte me resisto a hacer la respuesta por un motivo práctico. Por gacho. Por gacho. Y la otra medio por negligente también, ¿no? Que un poquito de por qué la respuesta de no sé, no sé hacia dónde va. Primero, yo creo que algo que quiero hacer como experimento personal dentro de redes sociales es resistirme a la objetificación, ¿ok? O sea, porque redes sociales tienden a transformarnos a todos en un producto. Y lo que hace es que te empaqueta, te pone un empaque bonito, hace que te la creas, te pones tu meta, te obliga a un cierto nivel de congruencia entre lo que prometes y lo que eres, y te cartoniza, güey. O sea, te hacen una caricatura de ti mismo, ¿no? Entonces, oye, pues si tu meta es esta, pues todo tu meta y todo se encamina hacia allá, ¿no? Y eso para mí es deshumanizante, porque pues justo una característica muy importante del ser humano es la subjetividad, es la incongruencia, es el no saber lo que se quiere, es el equivocarse, es el tropezar, es el ajustar sobre la meta, ¿no? Entonces me parece un poco raro dentro de lo que sé, lo que he estudiado, lo que he leído y mi propio entendimiento de cómo funciona la gente, es que eso probablemente es una de las cosas que más me da miedo de redes sociales, que redes sociales me acabe caricaturizando. Entonces yo creo que ponerme una meta es el primer pasito al caricaturizarte. De que estoy entrando en tu juego. Sí, güey, esto, hijo, ya caí, ¿sabes? O sea, en el momento que digas de que cuál es tu causa y en el momento que te pongas la bandera, la playera de una casa, de una causa, pues ya te hiciste una caricatura, güey. Porque empiezas de que cambias tu eslogan, tu frase de perfil, el tipo de contenido que subes, y poco a poco es de que te vas creando esta historia de un personaje y te vas construyendo una narrativa de, ah, pues Diego tiene que responder esta serie de criterios para ser congruente con su causa. Y es de que, espérate, pues así no funciona. O sea, el ser humano no es así. O sea, el ser humano puede tener una causa, pero también la idea de que el ser humano es que se dé cuenta de lo que pensaba ayer, pues no estaba completo. Y el proceso de acercarte a la verdad es un proceso constante de preguntarte por qué crees lo que crees y ajustar. Porque tu destino no debería ser un mapa, debería ser una brújula. ¿Sabes? Entonces concuerdo que puedas tener como una dirección a la cual aspires, pero no necesariamente que tengas ese pipeline con una gráfica de Gantt, ¿sabes? Y un Excel con líneas de tiempo y semanas y tiempos de inversión, porque pues eso te mecaniza. Y muchas veces te quita justo aquella chispa de lo que es humano. Entonces esa es la primera parte de la respuesta que yo creo que me he resistido, porque justo es el ejemplo que yo quiero dar. O sea, y lo he repetido mucho últimamente, ahora que me han llegado muchos seguidores nuevos por el tema este viral. Pero lo que quiero que la gente, si es que me van a copiar algo, que me copien las dudas, no lo otro. O sea, no mis certezas, no mi ego, no mi narcisismo, no mi prepotencia, no mi violencia, no todas mis fallas. Copienme las dudas, ¿sabes? O sea, ahí sí hay algo que aprender. O sea, ahí sí quisiera inspirar a los demás a que tuvieran más estas dudas saludables. Entonces justo me parece que no apegarme a la narrativa de un personaje es aquello que me va a defender de esto, ¿no? Y aquí también hay un tema filosóficamente complicado, porque ser antidogmático se puede volver tu dogma. Entonces resulta que oye, pues Diego siempre va a ser el vato criticón, antítesis, el que se opone a las narrativas, el que no quiere y esto se vuelve un personaje. Y es un personaje. Y tal vez no. O sea, tal vez mañana diga, oye, ¿sabes qué? Pues sí, resulta que sí hay dentro de esto algo a lo cual sí me voy a pegar. Pero pues... ¿Y cómo evitas ese pedo? O sea, porque justo, justo... O sea, a ver... Es raro, es bien difícil. Justo dices, pasaste tu seso viral, ¿no? Te empiezan a buscar y te buscan para... Háblame de eso. Claro. ¿No? Háblame de eso. Cuando a lo mejor tú dices, ya pasó. O sea, eso ya. Ok, qué padre lo que sigue. Sí. Pero ya tiene una expectativa de ti sobre algo. Entonces, al no querer serlo, ya hiciste y te volviste ese personaje, al menos en este momento. Totalmente. ¿Cómo te separas de eso? ¿Cómo es el razonamiento constante en tu mente de decir, güey? Sé que es difícil. ¿Cómo le hago? Sé que es difícil, pero más bien lo que trato es de no pensar en ello. O sea, trato todo el tiempo de no estar racionalizando esto de qué es lo que esperan de mí y si ahora lo que no esperaban de mí se volvió lo que esperaba de mí. Y, ¿sabes? Como que si me meto a ese tema, ya siento que lo voy a estar haciendo por eso. Entonces, lo que prefiero, y justo lo que pasó después del debate, es que, tipo, me eché dos pasos para atrás, güey. Me puse a leer otra vez. O sea, es como si... X, güey. Y le puse la metáfora a Roberto, pero off-camera. Y es como si hubiera tenido una pelea estelar de box. Gané la pelea y ahora, en lugar de inmediatamente de que, oye, ¿quién sigue? ¿Sabes? No, pues ahora voy a entrenar capoeira, güey. ¿Sabes? Pues tú echó el box, güey. Ahora déjame entrenar otra cosa. Y voy a ir a una montaña con una cascada, güey. Para entrenar como Shiryu de Caballeros del Zodíaco, güey. Cinco mil años abajo del agua. O sea, la neta, o sea, prefiero mucho más moverme como esa cosa y seguirme dejando llevar por mi curiosidad, que era lo que, pues, me trajo hasta aquí. O sea, es como que me interesaba un tema, leía como animal. Me interesaba una cosa, me metía como loco, güey. Veía todo, consumía todo el contenido, ¿sabes? Entonces, lo que estoy haciendo ahora es eso. O sea, como que me estoy dejando llevar por mi curiosidad otra vez a otros caminos que no necesariamente es lo que la gente espera de mí. Entonces, ahí puede haber, inclusive, algunas diferencias entre, oye, pues, es que yo vine a seguirte porque pensaba que tú eras así y ahora resulta que llego y, pues, hablas de otras cosas, güey. Ya, no, ajá. Pues, ni modo, ¿sabes? Es de que, pues, si no soy para ti, pues, chido. No pasa nada. Realmente no me interesa. Sí, y justo ese tema del personaje también pasa en el día a día, ¿no? En tu familia, tu pareja, todo el mundo piensa que, ah, es que él es así, no, es el detallista. Si el día de mañana dices, ya no quiero ser detallista, chingar a su madre de todos. Claro. O al revés. Y te sacan, te sacan de onda. Claro. En tu vida personal, ¿cómo haces ese? Ese switch. Ese switch, ¿no? De desconectarte, de que tu esposa te diga, ay, yo soy psicodalista, a mí no me mandes. ¿Sabes? Que yo ya sé que hay detrás de todo esto. Sí, claro. ¿Cómo lo manejas? Pues, mira, o sea, la neta es de que yo mando tan poco en mi casa, güey, que es tan poco importante mi opinión, güey. O sea, cuando llego a mi casa es de que soy un humilde sirviente de mi familia. O sea, es como que tipo llego e inmediatamente mis hijos me saltan encima y mi esposa es como oye, pues ha pasado esto y vamos a ver una película y vamos a platicar y pasó esto. Entonces, la neta, o sea, no, no hay tal cosa. O sea, ya siento que, siento que, o sea, te funciona muy bien como una base, ¿no? De poder regresar a casa y ya de que ha chido. Tipo aquí las cosas no han cambiado tanto. Y digo, tengo mis problemas en mi casa también. O sea, tengo un hijo con una enfermedad complicada y una dinámica y demás. Y entonces, pues eso como que me ayuda como a centrarme y decirme que no, pues aquí las cosas, aquí es lo que realmente me importa. O sea, eso te centra. Sí, como que me ayuda a tener una base. Pero quería contestar la segunda parte de la pregunta que hiciste, que le dejé pendiente, que es como que quiero lograr con este tema de redes. O sea, ¿qué sería para mí como un criterio de éxito? Y algo que sí estoy... Lo que dijiste de la negligencia en la otra parte. Sí. Un poco por negligencia no me he puesto sus metas. Exacto. Y la otra que sí, más o menos tengo en mente, es que la neta, lo que más estoy agradecido de todo este tema de redes es la gente chida que he conocido, sinceramente. Y te incluyo en la lista. O sea, qué cool poder platicar con gente que, oye, pues ha logrado cosas muy padres, gente muy inteligente con las cuales puedes tener buenas conversaciones. Y la neta. Y Diego. No, no, no. Deja tú y yo, güey. Te incluyo en la lista. He conocido gente muy inteligente, muy chingona y también a ti. ¿Y tú que tienes lo tuyo? No, no, claro que no, güey. O sea, no. Y la verdad es, creo que donde más he aprendido es teniendo esas conversaciones. O sea, por ejemplo, tuve oportunidad de platicar con gente que admiraba muchísimo antes y fue que luego me conocieron. Sí, güey. O sea, Daring McNabb, que fue uno de los primeros canales que se llama La Fonda Filosófica. Y un abrazo, Daring, que seguramente no lo va a ver. Es un profesor de filosofía, güey. Ernesto Castro, que es otra máquina, güey. Fernando Pinzón. O sea, gente muy inteligente, güey. Muy, muy buena, muy preparada, que ya platicando con ellos fue que, güey, qué chido que pudimos tener esta conversación y tocar estos temas y jamás lo hubiera hecho si hubiera seguido mi vida tradicional. ¿Sacas? Y ahora mi meta es un par de nombres con los que quiero platicar, güey. Este, Jordan y... Jordan Peterson y Slavo Zizek. O sea, los dos por momentos completos... Eso es un tren pique, ¿no? Sí, hicieron un debate también. Y por motivos completamente diferentes, pero ellos dos son dos de... O sea, Noam Chomsky me hubiera gustado, no pude, mi hermano sí platicó con él. Ok. Entonces, ese fue el primer checklist de que, digo, Noam Chomsky es de las personas más inteligentes vivas hoy, ¿no? Y mi hermano sí pudo platicar con él, entonces ya me puse en la meta de que, güey, o sea, sí se puede. O sea, ya estamos a ese nivel. O sea, ya es nada más de que me contesten el correo y platicar con ellos. ¿Y qué quisiste platicar con esa gente? Mira, con Zizek específicamente, digo, seguramente la gente va a decir de que, what? O sea, con Zizek quiero platicar sobre qué sigue del sujeto freudiano. O sea, cómo superamos el estigma del individualismo y cómo la individualidad crea una estructura psíquica que necesita una diferenciación del otro. Y es una duda muy compleja porque habla de cómo superamos la dificultad del antropoceno, donde el ser humano tiene como esta diferencia de la naturaleza y para nosotros no diferenciarnos de la naturaleza, no diferenciarnos de los otros y no diferenciarnos de los animales, necesitamos superar el sujeto freudiano. Un poco como lo que llaman diluir el ego cuando toman psicodélicos que dices, ya soy parte de todo. Sí, exacto. Ya no existe un yo. Sí, ¿sabes? O sea, pero no, pero no. A ver, sí, sí va completamente por ahí. Creo que mucha gente se va a aganchar con ese comentario y va a tener como que, ah, Diego, New Age. No, cero New Age. O sea, créanme que esto al mismo tiempo implica una psicosis colectiva. O sea, necesitas el ego para darte estructura. O sea, mientras tengas ego, estás estructurado. La gente que dice yo no tengo ego está enferma en la cabeza, güey. O sea, deberías estar en un psiquiátrico. No existe tal cosa como no tener ego, ¿no? Pero superar el sujeto freudiano se refiere también como... Lo que pasa es que Freud, el análisis que hizo, la construcción del sujeto freudiano es consecuencia de la época victoriana. Entonces, lo que se determina como normal todavía es una lectura de cómo funciona el hombre bajo esta serie de condiciones. ¿Sabes? No quiere decir que ese sea el comportamiento humano. No de manera infinita, sino que, pues, obviamente, según las condiciones materiales, el comportamiento humano se puede ir adecuando a las épocas. Entonces, ese es un tema que me gustaría hablar con Sisek, porque él es psicoanalista, es hegeliano, lea Marx. O sea, tiene como un background increíble. Entonces, eso me gustaría platicar con él. Pero, por ejemplo, antes de que me ibas con Jordan, cuando dices que quiero platicar con él sobre eso, es un tema de vamos a dar una respuesta. Él tiene una respuesta. Ninguno tiene una respuesta. Nomás es de que, wey, pienso en esto. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿cuál es el propósito de esa conversación? Me tomé una cheve con esta parte, ¿sabes? Pues mira, seguramente hay una parte ahí de fanboy. O sea, seguramente hay una parte mía de fanboy, de que, ah, nomás quiero platicar con Slavox y se volvó a estar así. Es como para alguien más. O sea, fui con los de Real Madrid o fui para que es este wey. Sí, claro. Y es como que no importa el resultado, ¿no? Pero también, a ver, o sea, para responderte a la pregunta, habría que determinar, pues, tipo, ¿cuál es la meta de la filosofía? O sea, ¿cuál es el fin de la filosofía, no? Y está raro. O sea, he leído muchas definiciones y he escuchado muchas definiciones que me gustan mucho. Y la que acabo de escuchar hace poquito y tiendo a ser el de las respuestas más recientes son las que más me gustan. No porque sean más recientes, sino porque, pues, tienen como un camino, ¿no? O sea, es como que justo va por ahí. Alguien me explicó así. Existe una diferencia entre verdad y realidad, ¿ok? La realidad es un objeto de estudio. Puede ser una idea, puede ser una cosa, puede ser alguien, pero la realidad es un objeto de estudio. La verdad es la mayor cantidad de personas con la mayor cantidad de preparación durante la mayor cantidad de tiempo acercándose a la realidad. Entonces, la verdad. O sea, la mesa es. La mesa es. La mesa es. Nosotros debatiendo sobre las características, las proporciones, la complejidad, los materiales, los acabados, las condiciones, el tiempo. O sea, nosotros acercándonos a la mesa a través de la conversación es el trabajo de la filosofía. Acercar la verdad a la realidad. Ok. Entonces, la verdad, la verdad no es algo a lo que se llega. La verdad es algo a lo que te acercas. Entonces, pues tú poco a poco vas construyendo un sentido de verdad, acumulando a través del tiempo, a través del conocimiento, a través también del rigor académico que te acerca a la realidad. Ok. Y lo otro es que la filosofía también sirve. Por eso hacen mucho rollo con la física, ¿no? Sí. Que cada vez tratan de quitar un poco la filosofía y decir, no, la física, porque me explica específicamente qué es. Sí, claro. O sea, de hecho, por ejemplo, hay una broma bien bonita que se dice de que un físico llega y dice, yo estoy estudiando la teoría de la relatividad. Y el filósofo dice, yo estoy estudiando la relatividad de la teoría. Ok. Es como que, pues digo, y probablemente los dos nos necesitemos. Lo que pasa es que tú no puedes medir algo con una regla y no contemplarte como el que sostiene la regla. Sí. Entonces es bien difícil, porque el ser humano tiende como a separarse de las cosas y decir es que yo estudio aquello. Ok. Pero es que justo, por ejemplo, ¿y por qué separamos la mesa del resto de los objetos? O sea, ¿por qué definimos? ¿Por qué mi cerebro no es el iPad? Si estoy leyendo de aquí, la información está aquí y es un... Las propias palabras que usas para describir las cosas no son tuyas, ya estaban a priori. Entonces, ¿pensaste antes de las palabras? ¿Cómo pensabas antes de que supieras palabras? ¿Existía realmente una capacidad de pensamiento abstracto que fuera a priori del aprendizaje del lenguaje? Entonces, y si no, o sea, si todo lo que piensas está estructurado en palabras, pues existe toda una lógica de poner al mundo en casillas y en objetos y en conceptos para poder organizarlos, jerarquizarlos, compararlos unos con los otros y llegar a conclusiones sobre diferentes similitudes. Ya. Pero si no tuvieras todo eso, ¿qué harías? Entonces es, pues bueno, si nosotros necesitamos, y a ver, justo la idea de metafísica es la idea de darle sentido al mundo. O sea, nuestra necesidad de encontrar un orden en el mundo es la metafísica y mucha gente lo logra a través de diferentes cosas, de la teología, de los mitos, de la metanarrativa. Las cosas que más detesta la persona son la incertidumbre. Claro. Es lo que más difícil de aguantar. El no saber. Entonces tratas de como de amarrarlo todo y no, no, no. Todo tiene un sentido. Todo tiene una lógica. Todo tiene una razón. Todo tiene un sistema. Entonces inventamos historias para explicarnos todas las cosas. Exacto. Entonces a esto lo que la filosofía viene a hacer también, que me parece un trabajo muy importante. Y esto lo decía Nietzsche y Derrida, no? Y Nietzsche y Derrida tuvieron una relación bien interesante. Pero Nietzsche decía que la filosofía sigue, sirve para exponer la ignorancia y la filosofía sirve justo para combatir aquellos falsos conceptos que se autoproclaman como verdades absolutas. Ok. Ve que bonito, güey. O sea, para eso sirve la filosofía. O sea, porque si llega alguien y dice Dios es bueno. Ok. Espérame tantito, mi rey. Claro, güey. O sea, de que hold your horses. Dime quién tiene una verdad absoluta y ahí te enseña un charlatán. Ok. Entonces lo chido de la filosofía es que es eso. Es mucho más. Y justo. Y tampoco es un relativismo de que no existe la verdad y todo es relativo. No, la verdad es un proceso al cual nos acercamos. Lo llegamos. Es como si fuera un logaritmo. O sea, te acercas a cero. Pero justo donde estamos ahorita en la pendiente es en una cosa que se llama ontología orientada a los objetos. Entonces es donde tratamos de darle sentido a la realidad a través de los objetos de estudio. Porque pues justo es de que por qué hablamos. Y me encanta este ejemplo porque es de los fáciles de entender, del sistema respiratorio. O sea, por qué decimos que el sistema respiratorio son los pulmones, la garganta, la tráquea, las fosas nasales y demás. Y por qué los árboles no son parte del sistema respiratorio. O sea, es de que según tú, si no existieran los árboles, no te morirías. O sea, se te acaba el aire, güey. O sea, necesitas el pláncton. El pláncton transforma creo que 70% el CO2 de regreso a oxígeno. Entonces, por qué tu sistema respiratorio arbitrariamente termina en un nariz, güey. Exacto. ¿Quién hizo esa división? Pues tú la hiciste. Qué conveniente. Entonces, justo lo que la filosofía hace es, y ese es el proceso de construcción de Derrida, que habla de, oye, pues es que qué raro que organicemos las cosas de tal manera, muy conveniente para nuestro propio entendimiento. Entonces, mantener una cierta apertura. Y el tipo de conversación que tendría con Slavok, para regresar a la pregunta, era de que, oye, pues, o sea, ¿qué implica? ¿Por qué venimos de un sujeto freudiano? ¿Por qué fue tan importante para la constitución del entendimiento humano durante tanto tiempo? ¿Y cuáles son los límites? Y realmente, si no es una verdad absoluta, pues, ¿qué podría estar más cerca de la verdad? Y creo que cada vez más esta pregunta se vale una pregunta interesante. Pero, ¿por qué preguntarle a él y no a cualquier otra persona? O sea, es como por decir, pero decir, ah, es que le pregunté a Dios la respuesta sobre qué. O sea, ¿por qué de pronto un filósofo se vuelve el que tiene las respuestas que no son respuestas? No sé si, o sea, el que podría guiar esa conversación. O sea, ¿por qué irías con él y no con alguien? O sea, no sé. No, a ver, y justo, y qué raro que lo digas. Esta pregunta se la ha hecho más de una persona. Ok. O sea, se le pregunté a las personas más inteligentes con las que he platicado. Les he comentado del mismo tema, que es un tema que a mí me interesa mucho y yo me siento muy perdido. ¿Sabes? Y siento que hay algo de la evolución del pensamiento que va por ahí que yo no he acabado de entender. Y digo, no he leído todos los libros del mundo. Seguramente hay muchos autores que ya tocaron el tema que no he leído, ¿no? Pero con mucha gente muy inteligente les he planteado esta pregunta y cada uno tiene una aproximación. Slavok es una persona muy preparada y además, digo, tiene muchos años de experiencia. Y aparte, él es psicoanalista, es hegeliano, es marxista. O sea, como que entiende muy bien todo el marco teórico necesario para poderle darle sentido a esa pregunta, ¿sabes? Por eso me gustaría preguntar con él. Sí, exactamente. Es una construcción, tal cual. ¿Y Jordan? ¿Qué le querías preguntar a Jordan? Jordan, por ejemplo, Jordan se me hace una figura que tendría que ser evidenciada en público. O sea, a ver, yo creo que tuvo su arco como personaje, literal, de que salió el estrellato por su video este súper fantoche de que hablando tipo en contra de la legislación de los pronombres. Y quiero ser muy específico, él no es transgénico, no es, perdón, él no es transfóbico, o sea, él más bien no es transgénico. No me pongan reglas. Exacto, no me pongan reglas de cómo hablar, ¿no? Y de hecho estoy de acuerdo con él en ese comentario. Pero fuera de eso, yo creo que él cayó víctima del personaje. Y haz de cuenta que él lo pusieron como, ah, tú lo que haces es taponear progres, ¿sabes? Entonces, lo tuyo es callar progresistas. Entonces, ve a callar a los feministas, ve a callar a los Black Lives Matter. Cualquier progresista, cállalos, ¿ok? Y él se la creyó. Y él se volvió esa persona que callaba progres. Pero el problema es que su entendimiento del comportamiento humano es bastante limitado. O sea, él es un buen psiquiatra. Hasta ahí. Ya. Hasta ahí. O sea, tú lo comparas contra cualquier otro pensador contemporáneo. Y, o sea, y te soy sincero, mucha gente ni sabe quién es, güey. O sea, tú te vas a los círculos intelectuales. Sí, de los. Ajá. ¿Qué opinan George Peterson? ¿Quién? De que, ah, es que es un psiquiatra yunguiano. Yunguiano. ¿Alguien lleva en serio a los yunguianos todavía? Ya. Así como, de verdad. O sea, qué mal, güey. O sea, y neta, cada vez que hay. Está cabrón como cuando lo pones a esa perspectiva, dices, soy famoso, ¿para quién? Sí. ¿No? Y baila. Y, o sea, ¿sabes en qué? ¿Cómo te pones en esa jerarquía? Pero igual, por ejemplo, ¿cómo le haces tú? Ajá. Que me diste un segue así interesante. ¿Cómo le haces? Porque tú mismo has dicho, ay, yo no, yo me estoy preparando y yo me estoy en constante preparación. Yo no tengo este background de estudié la carrera en filosofía y luego seguí. O sea, no. Vienes de otras áreas, de otra preparación. Y estoy conociendo gente que yo admiraba, súper preparada, súper mentira. ¿Cómo le haces para no achicarte cuando tienes conversaciones con ellos? ¿Cómo le haces para no entrar en ese típico síndrome del impostor? O para no decir, híjole, ¿no? ¿Viste la película de Avengers? ¿Te acuerdas la primera de Avengers? Sí la vi, pero soy malo con todas las películas y no sé nada de las superhéroes. La primera película de Avengers, cuando se juntan todos, sale Hulk y, tipo, tenía un rato de no verlo. Y llega de que en una moto toda chafa y viene así como un monstruo horrible. Y le dicen de que Hulk, o sea, ¿cómo le vas a hacer, güey? O sea, ¿no estás enojado? Y él voltea y dice, este es mi secreto, siempre estoy enojado. Y ya tira el golpe y se transforma en Hulk y todo el mundo dice, ah, como fan, güey. Me incluyo porque aparte Hulk es de mis personajes favoritos. Pero mi secreto es que yo siempre me achico, güey. Yo siempre estoy achicado. O sea, yo siempre parto de la premisa de que no sé de lo que estoy hablando. De que, tipo, que me falta mucho para conocer. Entonces, todas las conversaciones para mí son yo proyectando mi ignorancia y escuchando a alguien que probablemente sabe más de lo que yo sé de lo que estoy hablando. Ok. Entonces, la neta, eso para mí es como una constante. La neta es de que siempre me sorprendo. A veces nadie me corrige, a veces sí. Y es para mi sorpresa de que, ah, mira, en esta conversación nadie me corrigió tanto. Y en otras conversaciones de que, ah, mira, qué pendejo estaba. De que aprendí algo nuevo. Sí, pero no partes de yo soy el chingón aquí en la mesa. Ah, no, nunca. Que eso es lo que... No, no, no. Como que ese es el truco, ¿no? Es decir, yo no soy el que sabe aquí todo. Toda mi prepotencia es una formación reactiva de mi inseguridad. Ok. Toda mi prepotencia es una formación reactiva de mi propia inseguridad. Entonces, yo que soy muy inseguro conmigo mismo, estoy proyectando todo el tiempo una violencia y una prepotencia muy grande para esconder el hecho de que yo me siento muy tonto. ¿Y si ya lo sabes, por qué no lo evitas? Pues, leo. Leo para seguir estudiando y seguir estudiando. No, pero me refiero que si ya sabes que eres... O sea, si ya entendiste que mi prepotencia va ligada a mi inseguridad... Tengo que ir a terapia. ¿Cómo estás trabajando eso o no lo estás trabajando? Tengo que ir a terapia. ¿Sí? Sí, sí, tengo que ir a terapia. O sea, con tu pareja eres de que... No, no. O sea, dejas de estarse tirado. No, es que ya lo iba a recoger. No, 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 tampoco sé así. Pero sí, eso es algo que tengo que trabajar en terapia. Eso es algo que uno no puede trabajar solo. O sea, hay algunas cosas que solo se pueden trabajar con la ayuda de un terapeuta. Y esa es una de ellas. O sea, yo sé que mucho de mi formación reactiva, de mi inseguridad, que se vuelve violencia, es algo que tengo que trabajar en terapia. Lo sé, lo he estado deteniendo, lo he estado postergando unos meses, pero yo sé que tengo que ir. Interesante. Sí. Vaya a terapia. Y me voy a regresar a lo que estábamos hace rato. Ahorita, tú con un buen momento, tienes momentum, ¿no? De ya estar trabajando un buen rato, compartir esto en redes y demás. ¿Cómo aprovechas ese momentum que tienes ahorita, para este beneficio que quieres, de hacer que la gente se pregunte cosas, de ser ese ejemplo de lo que no debe? O sea, ¿sabes? No el ejemplo de yo tengo que hacer, sino... Claro, piénsalo. A ver. ¿Cómo lo manejas? Así también estoy seguro que te cercas a muchas mesas donde te invitan y te dicen, y te preguntan de cosas que fundamentalmente están mal preguntadas, o te quieren encasillar en algo, o te quieren provocar para que digas tal cosa. Entonces es como esta combinación. ¿Cómo manejas el momentum y lo aprovechas? Y lo otro, ¿cómo manejas estas conversaciones? Sí. Que se desvían. Que se desvían o que te quieren encasillar. Mira, yo casi a propósito lo que hice es que, de cuenta, regresé a la normalidad, después de las dos semanas de, ¿sabes? De tipo de entrevistas y pláticas y demás. Y regresé y lo primero que dije fue, a ver, o sea, no caigas en la complacencia de lo que se espera de ti. Entonces, lo primero que hice fue, o sea, regresar a mi contenido aburrido, hacer las cosas que ya hacía antes, volver a leer autores raros, de que ideas súper obscuras, ¿sabes? Así cosas de que... ¿Por ejemplo? No sé, güey. Guide the Board, social espectáculo, güey. De que vivimos en una fantasía. O sea, y puras teorías así súper extrañas, y hacer análisis de películas súper raras, y hablar de animes, y como que todo el mundo de que, güey, o sea, que vine a hacer a un canal donde un chavo habla de filosofía y anime, ¿sabes? Como que muy anti-mainstream. Pero son las cosas que a mí me gustan y siempre me han gustado. Son cosas que, de alguna manera, aunque sea falacia narrativa, yo siento que son auténticas mías. Y poco a poco, bueno, poco a poco no. O sea, como que traté de regresar y sí poco a poco a hacer esas cosas que siempre me han gustado. Y no caer en de que, ah, pues voy a complacerlos para que eso, ¿no? ¿Y por qué? Si me están pidiendo esto, pues más de eso, más de eso, más de eso. Ah, claro. Y casi a propósito de que, oye, Diego, de que, ¿cuándo el siguiente debate? De que ahora, tipo, las garras a este güey y de que aplasta a este vato y es de que, ah, bueno, ok, justo porque me pidieron esto, deja de hablarles de este anime de los ochentas donde una niña de ocho años se tropeza con una flor, güey, y todos de que, vato, no vine a esto. Pues qué bueno, güey. O sea, porque justo mi intención era de que para hacerse preguntas difíciles, pues hay que pensar de una manera diferente. Y la verdad es que vas a llegar a muy pocas preguntas originales si consumes el mismo contenido que todos los demás. Ok. Entonces, digo, ahí si quieren un consejo práctico, quédense con esto. O sea, de hecho, una de mis definiciones de creatividad y se me hace que no me acuerdo si lo platicamos hace un par de años, es esta noción de la gente que para mí es realmente original y creativa es la gente que es capaz de conectar variables que no tienen una conexión aparente. Ya. Entonces, piénsalo. Para que seas muy creativo, pues mientras más variables tengas, mejor. Pues mientras más multidisciplinario, mientras más fractario sea tu perspectiva del mundo, pues más rica tus opiniones. Porque vas a decir, oye, es que yo conecté una canción con un filósofo, con un pensador, con un artista, con un autor, con una idea, con una corriente muerta, con una visión a futuro, con una literatura, y un tipo de escrita y un idioma. Qué original análisis. O sea, no sé ni qué me estás hablando y ya suena como que pues yo nunca he escuchado eso antes en mi vida. Ya. Entonces, justo lo que trato de hacer es como que poner cosas que sé que no son mainstream y tratar de vincularlas con algunas otras cosas que sí son un poquito más mainstream para que la gente también se ganche, ¿no? No te puedo explicar la cantidad de gente que vio su primer anime gracias a mí. Ok. Y digo gracias a mí porque presupongo que es algo positivo. El de Evangelion. El de Evangelion, güey. O sea, que mucha gente es de que, güey, jamás. O sea, yo podría ir a estas caricaturas japonesas y es de que, ¿qué es esto? ¿Qué pérdida de tiempo? Y yo les decía, es que si le pones atención, te vas a dar cuenta que es más profundo el tema que se habla en Evangelion que en cualquier película de Hollywood. O sea, si lo que te molesta del anime es que estás infantil porque es una caricatura, créeme que toda la saga de Marvel es más infantil que 90% del anime de Japón. Exacto. Entonces, por ahí... Lo que he entendido, no veo mucho, pero lo que he entendido es que tocan temas mucho más profundos y complejos que lo que vemos aquí del mundo rosa y tal, ¿no? Menos comerciales. Ajá. Por lo mismo que las inversiones no son tan grandes, o sea, ningún estudio se arriesgaría a hacer una serie sobre... Qué difícil hablar de crisis existenciales de niños de 14 años manejando robots gigantes peleando contra ángeles. Es como que, ¿qué es eso, güey? Y Japón es de que, bueno, dibújalo, güey. Oye, y es que a mí me pasa, ahorita que dices esto de entre más sabes de cosas, yo entre más sé, siento que menos tengo una opinión formada, ¿no? Que a lo mejor es igual, estoy intuyendo que el mundo me empuja a tener una opinión específica sobre algo y tal vez no está mal lo que yo pienso, pero yo me pasa esto, ¿no? De, oye, tal político o el presidente. ¿Qué opinas? Más que qué opinas, hablo con alguien que es pro el presidente y hablo con alguien que es contra el presidente y los dos en su momento, cuando me digo con uno, me dan puntos de vista que digo, esto me hace sentido, esto me hace sentido, ¿no? y las cosas que me dicen que son negativas de acá también me hacen sentido, entonces dices, a ver, güey, aquí en la ocaso, ¿cuál es el correcto o no? Y así con muchos temas, ¿no? Como que entre más trato de entender el tema, más conozco puntos que le dan en contra y a favor. Y más difícil casarte con una postura. Y más difícil es casarme con decir, ah, entonces estoy a favor o en contra de esto. ¿Es normal ese pedo? ¿O debería tener una opinión? No, no solo es normal, se me hace sumamente sano, o sea, se me hace sumamente sano, es lo que todo el mundo debería aspirar a hacer, o sea, yo creo que lo más prudente es eso, porque justo, o sea, la dificultad es que, a ver, para empezar, las dicotomías, o sea, esta idea de bien y mal, blanco, negro, frío, caliente, ético, no ético, o sea, desde que pro-aborto, contra-aborto, izquierda, derecha. ¿Nacemos buenos o nacemos mal? Sí, o sea, esas dicotomías son muy artificiales, o sea, esas dicotomías, de nuevo, ¿te acuerdas? O sea, esta idea de que la metafísica es el hombre tratando de encontrarle un orden al mundo, ¿ok? Estas dicotomías son trampas del lenguaje que nos sirven para organizar el mundo. Y es de que, oye, pues es mucho más fácil, güey, decir que yo soy chairo y odio a los fifís, o decir que soy fifí y odio a los chairos, los fifís, mame, sabes, y te vas con tu raza. Y es tu utilidad, ¿no? Para no batallar. Y ya, güey, ¿para qué te la pelas? Es de que yo sé que todos ustedes están bien idiotas porque los califique de chairos desde antemano y ya los descarté como personas de cartón y no tengo la necesidad y la dificultad de acercarme a cada uno de ustedes como un individuo con ideas subjetivas, con diferentes posturas, con complejidades, con paradojas internas y ya, son chairos, listo, güey, ya, tan tan, me dedico a lo mío. La etimología de muchas de esas palabras que parecen antagonismos, te das cuenta que no lo son, güey. O sea, te das cuenta que muchas de estas palabras, por ejemplo, amigo y enemigo, ¿ok? La palabra de amigo en alemán es felon, ¿ok? Pero luego también hay algo de fellow, del amigo, y luego hay algo de felony. O sea, te vas a las etimologías de las palabras y te das cuenta de que le cambias dos, tres letritas o busca la etimología y la relación que estabas tratando de negar era parte del todo mismo, ¿no? Y muchas de estas palabras que parecen antagonizarse al infinito, pues no son así, no son antagonismos totales, sino que son, pues son la misma cosa coexistiendo, pero nosotros para darle un sentido, para simplificarlas, acabamos separando y haciendo estos blancos y negrismos, ¿no? Me parece que lo más prudente es lo que haces tú, decir, oye, es que ningún evento tiene una verdad, una sola interpretación, una manera de leerse. O sea, por lo menos deberíamos de tratarlos a todos los eventos como eventos complejos, lo cual, pues qué hueva, ¿sabes? O sea, porque, o sea, también qué paralizante difícil, afrontarte con todas las experiencias de la vida y decir, déjame analizar esto desde el materialismo dialéctico y analizarlo desde el utilitarismo, luego desde la odontología y todos los potenciales ángulos para, güey, qué hueva si fuera así la vida. Como medio de comunicación eso no vende. Y luego está el tema de que lo que vende, ¿no? Porque pues digo, justo, redes sociales funcionan muy bien para polarizar. Sabemos que los algoritmos favorecen la polarización a niveles, ¿sabes? Insostenibles, que es mucho lo que ha radicalizado el discurso público hoy en día. La política está pasando por un momento sumamente populista. El marketing se infiltró como un virus a casi todas las esferas públicas, lo cual ha hecho que el lenguaje haya perdido mucho valor y ha hecho a la gente sumamente estúpida. Y la gente estúpida es reaccionaria, es polarizante, es radical en sus ideas, es cerrada, tiene todos estos complejos, estas dificultades. Oye, y a ver, ahorita que dices el tema radical, me acordé de lo que pasó en Estados Unidos y lo que ha estado pasando y ahorita hablamos del nuevo incidente que sucedió junto con lo de George Floyd. Creo que es un problema que existe, ¿no? Grande y así como ese problema hay muchos problemas de los cuales yo te he escuchado hablar, decir, se tiene que hablar más de los grandes problemas de la humanidad. Entonces, mi pregunta va en dos partes. Por un lado, ¿qué es lo que especialmente en esto de lo de George Floyd y este tipo de violencia, discriminación y demás? Porque pareciera que, oye, hay un despertar, ¿no? Vienen cosas nuevas, va a cambiar y como que algo pasa y se muere el momentum que va llevando, ¿no? Los momentums tienden a durar un mes y luego desaparece un poquito la atención de los medios y demás. Por un lado, eso que va atado a la otra parte que es ¿cuáles son estos grandes problemas y cómo se podrían empezar a abordar si, por ejemplo, esto que vimos ahora que un problema es el racismo y aquí está vinculado y no se solucionó o no se está solucionando de esta forma, ¿cuál sería el approach adecuado? O si sí es esta forma pero tiene que ser más veces o más tiempo. Creo que es la misma respuesta. O sea, de hecho, ¿por qué estos eventos de manifestaciones no funcionan? Justo, porque no están tratando los problemas de fondo. O sea, creo que lo que hacemos es que es la diferencia entre tratar una patología y tratar los síntomas. O sea, un tratamiento sintomático es, oye, me doy la cabeza, sí, me doy la cabeza, tengo una aspirina, 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 me doy la cabeza, te hago un CAT scan, ay, tienes cáncer en el cerebro, perdón. ¿Sabes? De que llevo seis meses de nadarte aspirina, resulta que tienes un tumor del tamaño de un puño y pues X, ya no te dolió la cabeza ¿cuál es este tema? ¿Cuáles son las condiciones que llevan a la pobreza? ¿Cuáles son las condiciones que están vinculadas a la violencia? ¿Cuáles son las condiciones que deberíamos de evitar para causar estos problemas sistemáticos? Ah, ya que hablemos de eso, pues ahora sí, es que no sirven a hacer protestas y manifestaciones y es como que, bueno, o sea, no sé, el argumento tradicional, ¿no? Y justo este tema de los crímenes raciales, que es de que, oye, pues es que es verdad, la gente de color comete la mayoría de los crímenes en Estados Unidos. Es obvio que van a acabar muertos en mayor frecuencia por los agentes de la policía. No es un tema racismo, es un tema matemático. Es que esa es la pregunta equivocada. O sea, la pregunta correcta debería ser ¿y por qué la gente de color comete más crímenes? ¿Ok? Es de que es normal esa participación, o sea, ¿en todo el mundo la gente de color comete más crímenes o es solo en Estados Unidos? Oye, ¿la gente de color de cualquier nivel socioeconómico comete más crímenes o solo los de nivel socioeconómico bajo? ¿Sabes? O sea, es como que, y ya cuando empiezas a cambiar las preguntas ya te das cuenta que, ah, bueno, es que ese tema no estamos hablando. O sea, era más fácil simplemente decir que es un tema estadístico y pues sí, pues es que es claro, o sea, están más tiempo enfrente de pistolas, eventualmente van a recibir más balazos. O sea, pues es lógico, pero pues ese es el enfoque equivocado. El enfoque correcto es justo y si te fijas, aquí es donde están muchos de los problemas grandes de los que tenemos que hablar hoy en día. Aquello que no sabemos que sabemos. ¿Por qué específicamente esto? Hay como una serie de condiciones que tú no tienes conciencia de esas condiciones, pero las usas para estructurar tu lógica para entender el mundo. Entonces, tú tienes una serie de reglas acá atrás, flotando atrás de tu cabeza que nunca te has preguntado. Son cosas que no sabes que sabes. ¿Por qué crees lo que crees? Esa pregunta apunta justamente a ese punto ciego. ¿Cuáles son aquellas condiciones a priori que tú consideras sobre el mundo que nunca te has cuestionado que son estructurales para entender el funcionamiento del mundo? Y tú las aplicas todo el tiempo y no te das cuenta. Y no estoy hablando solo de los sesos cognitivos, porque hablar de sesos cognitivos sería hablar como de los mecanismos. Estoy hablando más como de las piezas de conocimiento. Es como que... Los pilares. Sí, los pilares. Como decir, los negros son malos. ¿Sabes? Y a lo mejor una persona fundamentalmente racista sí te lo diría. Una persona a lo mejor no tan racista igual y tiene la espinita como decir, híjole, no es que sean malos, pero sí. ¿Sabes? Es como que tienden más, son más propensos a la violencia, son más propensos al contacto físico, a la... No sé, a lo que sea, cualquier justificación que te encuentren. Y la pregunta es, ¿y por qué crees eso? ¿Ok? Ah, pues que lo creo porque lo he visto toda la vida. Lo he visto en la tele, en la película siempre un asaltante siempre es moreno, el que trae la pistola siempre es de ese color, siempre que hay una violación lo hace un negro contra un blanco. O sea, yo toda la vida lo he escuchado, me lo he construido y pues ahora ya lo creo. Nunca me he preguntado por qué es así, pero sé que así es. Y usas esa lógica para ver el mundo. tú cuando ves el mundo, lo que buscas es una manera de confirmar lo que ya creías. Y dices, ah, pues que yo toda la vida había visto que el asaltante era negro y ahora que veo esto en la tele, pues obvio, claro que lo iban a matar, pues que claro. Ahora entra la confirmación. Los asaltantes son negros, a veces iba a pasar, ¿no? Entonces, entonces la pregunta fundamental que deberíamos de pensar es de que a ver, ¿por qué existe la violencia? O sea, la violencia es algo necesario para el funcionamiento social del humano, es algo que existe bajo cualquier condición, bajo cualquier tema de estrés, el ser humano tiende a la violencia y ahí, pues históricamente lo que se sabe es que la plática es una resistencia contra la violencia. O sea, se dice que la civilización se fundó cuando una persona por primera vez resolvió un problema usando un insulto en lugar de un golpe. Entonces, la primera vez que alguien dijo chinga tu madre, en lugar de tirarle un golpe en la cara, fue que, ah, bueno, hay que hacer un rancho, una casa, ya podemos coexistir porque no nos vamos a matar. O sea, porque si algo te cae mal de lo que yo hago, puedes expresar lo que es. Es como cuando alguien se pelea y dice, pero yo no te pegué. O sea, no, como el, cuando empiezas a hablar a palabras y de repente alguien suelte un golpe y yo no te estaba pegando y es una ofensa grande. ¿A qué hora se salió a control esto? Brincaste a otro término. A la violencia física. Entonces justo, o sea, entonces la pregunta es, o sea, el ser humano responde a la violencia? ¿Existen algunas razas, etnias, géneros que sean más propensos a la violencia? O sea, habría que investigar si sí, bajo qué contexto, bajo qué condiciones y por qué motivos. O sea, no es tan fácil como simplemente decir la mayoría de los crímenes lo cometen los negros, la mayoría de los crímenes lo cometen los hombres, la mayoría de los crímenes contra mujeres tienen este motivo. O sea, hay que estudiar todo el contexto para realmente entender cómo se dan las cosas. Entonces, específicamente porque quiero desconstruir esta noción equivocada de la estadística de que la mayoría de los crímenes lo cometen los negros en Estados Unidos. Pero ¿por qué? Entonces, te vas a dar cuenta de qué tipos de crímenes son. Son petty crimes, pequeños robos, tráfico de drogas, estupefacientes de bajo riesgo. Son cosas que hacen para subsistir. Vamos a ponerlo así. Mañana se determina que cualquier cosa que rompa la ley es pena de muerte. ¿Tú estarías dispuesto a hacer pena de muerte para alguien que robó pan para alimentar a sus hijos? Es donde entran todos los dilemas. Es difícil, ¿no? Porque cuando lo pones en una escala de grises y dices, no, pues está bien, ¿no? Y luego te vas a dar cuenta que un banquero que roba 70 billones de dólares tiene una pena menor que un güey que vendió una onza de marihuana. Sí, claro. Y luego la legalizaron. Entonces, chinga a tu madre ya está en la cárcel y luego la legalizaron. Y tú, güey, probablemente hiciste raro que tengamos esa noción sobre lo que es crimen, sobre lo que es justicia, ¿no? Y obviamente, lo que pasa es que mucho la sociedad de hoy está estructurada por la protección de la propiedad privada. O sea, hay un sesgo enorme sobre la validez de la propiedad privada. Sobre de que, oye, por ejemplo, las manifestaciones feministas en México, ¿ok? Qué extraño que alguien pueda perder a su hija y tenga que aceptarlo y decir, bueno, pues es que estamos buscando justicia, a lo mejor no hemos encontrado al criminal ni nada, ni te hemos resuelto tu caso, pero tienes que aceptarlo y tienes que comportarte civilmente, pero si sales a la calle a hacer una manifestación y rompes un vidrio y te meto a la cárcel. ¿Como qué? ¿Neta? O sea, ¿en qué momento la propiedad privada es más importante que la vida? O sea, ¿quién determina estos criterios? Entonces, por eso me parece importante pensar en los problemas grandes, es, pues, ¿qué causa la violencia? O sea, ¿qué es lo que causa la violencia? ¿Qué es lo que causa la necesidad de robar? ¿Qué es lo que causa la necesidad de matar? ¿Qué es lo que causa la necesidad de drogarse? O sea, ¿es algo que está intrínsecamente en el comportamiento humano que se daría a priori bajo cualquier situación o hay una serie de factores externos que lo provocan y lo aceleran? Y cuando te pones a estudiar eso, te das cuenta de que sí, los problemas son sistemáticos, materiales y son condicionantes del comportamiento humano. Entonces, yo por eso constantemente hablo de este tema. No existe una naturaleza humana a priori. La naturaleza humana depende de las condiciones materiales. Un hombre creado por lobos es un lobo. O sea, es bien fácil ser a toda madre si eres millonario y no te falta nada. Pero es bien difícil ser a toda madre cuando todos los días tienes que decidir entre la vida y la muerte de tus hijos. Es cuando los millonarios te dicen que no te preocupes por el dinero. Como los consejos de que pues carnal, ¿cómo me dices eso? Pero ¿y cuáles serían? Y ojo, no se me olvidó también lo que preguntase un par de preguntas sobre cuando te preguntaban allá. de qué hacer, sí. Pero momento en ese tema y después regreso a esto otro. ¿cuáles, si tuvieras que nombrar algunos, ¿cuáles serían algunos de estos problemas estructurales? Sí, de los que dices es que hay que solucionar estos de alguna forma y sí me interesaría entender ¿cuál crees tú que es la forma de solucionarlos? Entiendo que no es un A más B más C igual a la solución pero también el decir bueno, ok, ya te lo compro, tienes razón, hay que hacer eso, hay que solucionarlo, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera? ¿qué tendría que suceder para que eso pase? Te voy a decir dos que son las que veo más asequibles en un corto tiempo y las que de hecho activamente estoy trabajando. Primero, democratización de las fuentes de generación de riqueza. Esto es lo primero, ok, es ¿qué tan fácil es para un ser humano cualquiera generar riqueza? Ok, y esto es un combate a la meritocracia, ok, porque justo ahorita vivimos en una fantasía de que los resultados de tu éxito son directamente proporcionales a tu esfuerzo, lo cual es estadísticamente falso, es una mentira garrafal, ok, que de hecho me da mucho gusto porque yo tengo años que tengo una pelea con este tema y cada vez lo veo más común, o sea, cada vez veo más videos y memes y cosas y fotos y gente hablando del tema y la neta me da un chorro de gusto, mientras más pronto se caiga esta mentira, mejor, porque es una mentira que causaba demasiada frustración generalizada, o sea, no por nada nuestra generación tiene un problema grave de ansiedad, depresión y suicidios, porque es una gran mentira, o sea, nos vendieron el sueño americano que caducó antes de los 70, o sea, y nos vendieron esta idea de tú puedes ser quien tú quieras y si tú quieres puedes y nomás despierta temprano y échale ganas y vas a tener todo, no es cierto, o sea, vean la estadística, no hay movilidad social, en los años 40, una familia tenía 90% de probabilidad de que sus hijos tuvieran mejor condición de vida que ellos, en el año 2000, ¿sabes cuánto es ese porcentaje? 50, 8%, 8%, o sea, eso es en Estados Unidos, la estadística de Estados Unidos, la estadística global, entonces, si tú naciste en los años 40, la probabilidad de que tus hijos tuvieran una mejor vida que tú, ingreso, 90%, años 2000, 8%, o sea, la movilidad social se acabó, no tan sencillo, a mí me tocó cuando mi papá, cuando estudiaron en la universidad, todas las generaciones de la universidad tenías trabajo, te graduabas y tenías trabajo y ya lo armaste, ¿no? Y ahora con todos nosotros es o la carrera y luego la maestría o tal para nomás, o sea, paga, paga, paga para que tenga un papel, para que te contraten y empiezas a querer pagar o emprende. Endeúdate, emprende, ese es el tema. Le cargamos una manita pesadísima a los emprendedores, que a ver, o sea, rompiendo corazones como siempre. El índice de éxito de los emprendedores en México es de 20%. 20% de las personas que emprenden sobreviven los primeros dos años. Ese es el índice de éxito, ¿no? O sea, los otros 80 quiebran los primeros dos años. De los que logran sobrevivir, ¿ok? Los cinco años. No, es decir, los cinco años ya te sobra otra vez la mitad, pero los que logran sobrevivir, deja tú eso, el ingreso promedio, ¿ok? Bueno, la venta promedio es de un millón de pesos al año. Le quitas la carga tributaria, los impuestos, etc, etc, el margen promedio que hace que una empresa que es como un 20%. Entonces, te quedas con 200 mil pesos al año como emprendedor, como ese exitoso 20% que sobrevivió, ¿ok? Entonces, digo, ya, pónganle primero este número realista a lo que es el potencial de éxito, ¿ok? O sea, estás hablando de ganar, ganar sobrado 200 mil pesos al año. O sea, no, o sea, no es el millón facturado, no, no, te sobraron 200 mil pesos al año para pagar todas tus cuentas sobrevivir, ¿ok? Compáralo contra un sueldo, digo, pues a lo mejor un sueldo gerencial, o sea, un sueldo con un par de años de experiencia y de hecho, inclusive está muy complicado porque los sueldo también están congelados, pero también ese es el éxito del emprendedor promedio en México. Lo que no te cuentan es qué pasa con el 80% que fracasó, porque aparte, 90% de los financiamientos disponibles en México están en 100 empresas. Entonces, no tienes acceso a créditos, si te endeudas, prácticamente ya valiste madre, o sea, en el nivel económico medio, bajo y bajo, cuando te endeudas y no sabes qué hacer con la deuda, se acaba tu vida, o sea, los bancos no te perdonan, o sea, te van a quitar la casa de tu abuelita, o sea, si te empeñas, te vas de hocico. Entonces, eso es para mí lo peligroso y justo desde que hoy el crecimiento económico, el futuro está en los emprendedores, desde que neta, o sea, siento que es un molino de carne, güey, y te lo venden como si fuera la montaña rusa de Disneylandia y es un molino de carne, o sea, y estamos embobados con esta fantasía del emprendedor, siendo que los números son espantosos. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería la alternativa en ese aspecto? O sea, ¿qué sería mejor decir quiero generar suficiente riqueza para vivir y mi familia y tal? Entonces, por esto hablaba de que mi primera meta es trabajar en el tema de la democratización de las fuentes de riqueza. Hay un libro bien famoso de Piketty, que es un economista muy famoso francés, que habla de una teoría de que R es mayor a T. Básicamente, lo que quiere decir esa teoría es que el retorno de inversión de capital parado en el mundo hoy es mayor que el crecimiento tradicional de las economías. ¿Esto qué quiere decir? No importa lo que hagas, tener dinero siempre es más rentable que innovar. Ya. Entonces, la gente que tiene capital siempre gana más y crece más que cualquier otra actividad económica real. Entonces, tener capital parado, pasivos, rentas, terrenos, carros, maquinaria, rentas de servicio, cloud, wifi, cualquier cosa que rentes siempre va a ser mejor y va a crecer más rápido que cualquier cosa que tú hagas de producción de valor real para la sociedad. Ok. Entonces, la economía se ha transformado en una economía rentista. Con lo que dice la ley de Mateo, no sé qué dice, que el que tiene tendrá más. Exactamente. Y el que tiene poco lo va a perder. Ese es el problema. Lo que pasa es que en una economía rentista y existen una limitante de recursos disponibles y un crecimiento de demanda, pues obviamente el que ya tiene las cosas, el que las heredó, pues nada más tiene que esperarse, güey, y rentar cada vez un poquito más caro y rentarle a más gente y administrar. Y el otro, como siempre está desesperado y cada vez hay más demanda y la oferta está congelada porque está monopolizada, pues obviamente la balanza no da, güey. Entonces, por eso la primera pelea, o sea, la verdadera pelea marxista que nos toca en esta época de la historia es democratizar las fuentes de riqueza porque eso es lo que no hay. No hay movilidad social. Viene una persona nueva y puedes tener todo el talento del mundo. Puedes tener una idea billonaria, te la van a comprar. ¿Sabes? O sea, aún eso te van a quitar. O sea, por más que seas el unicornio y literal les dicen unicornios porque son uno en qué? Uno en cien millones, algo así. Eres el unicornio, eres uno en cien millones de emprendedores y tuviste la idea que probablemente es una idea que vale billones de dólares. Te la van a quitar, no te vas a quedar tú con ese billón. O sea, si tú no tienes los fondos, el capital necesario para empezarlo, te van a decir, ah, no, el dinero sudado vale más que las ideas. ¿Por qué? Porque pues vienen de una economía completamente monopolizada con un acúmulo de privilegios durante siglos que hace que la economía sea completamente infuncional. O sea, a ver, hay estudios, este es de Italia, las mismas 60 familias, son las 60 familias más ricas de Venecia hace 600 años, 600 años. Sí, ¿dónde está, güey? O sea, ¿cuál movimiento social? ¿Cuál, güey? Pero, pero, ¿y no hay esperanza? Claro, claro. Y hay alternativas también. Pero por ejemplo, dices democratizar las fuentes de riqueza. ¿Qué significa eso en aterrizar? Un ejemplo sería ¿qué? Impuestos a la riqueza, impuestos a la herencia, impuestos contra los pasivos. O sea, todo lo que frene el crecimiento de la economía, los pasivos, la riqueza. Lo que haga que no fluya el dinero. Claro, güey, porque el problema que tenemos hoy económicamente es que no hay mecanismos de reciclaje de valor agregado. Entonces, el dinero tiende a subir al pico de la pirámide y normalmente lo que debería de pasar es que regrese a la base de la pirámide para generar demanda agregada. El problema es que el dinero llega arriba y se estanca. Se queda ahí. O sea, 10% del GDP del mundo está parado en paraísos fiscales, güey. Del GDP del mundo. O sea, 10% de toda la lana del mundo se está pudriendo en un banco en Suiza, güey. Ok. Entonces, lo que el dinero necesita hacer para solucionar problemas es cambiar de manos. Porque, pues, es mi trabajo contra tu trabajo, la demanda, la oferta, ta, ta, ta. O sea, eso debería ser una economía funcional. Y entre más lana tienes, quieres pagar menos por el servicio o por lo que sea. Y obviamente lo que hace la gente que tiene mucho dinero es hacer lo que sea para que no le quiten ese dinero. Entonces, vea, Amazon no paga impuestos, Apple no paga impuestos, Tesla no paga impuestos, Nike no paga impuestos y ahí te vas. O sea, te vas a la lista de las mayores empresas del mundo no pagan impuestos, güey. Quiero entender, hablando de eso, y me estoy en el punto que no quería entrar ahorita, pero me hace sentido el... He escuchado hablarlo. No lo he escuchado con detenimiento y quiero entender por qué ellos escudan en estudiando empleo, estoy... ¿Para no pagar impuestos? No, en el sentido de... Porque ya es que está, como se dice, satanización de los grandes CEOs de las grandes empresas, ¿no? Que es, oye, Amazon, empieza desde cero, entre comillas, porque todos empezamos a otro nivel de privilegio, entonces empieza desde cero, va creciendo poco a poquito y entonces la gente va cheering them up, ¿no? De que, oye, chingón, ya puedo conseguir el libro que no tenía, ya puedo... Quiero leer estos libros, ya tengo una forma fácil de que llegue a mí. Claro. Siguen creciendo, oye, me pueden entregar comida o lo que sea, chingón, oye, ya me pueden mantener con Amazon Web Services, mis páginas de internet, chingón, y de repente llega un punto en el que, ah, no, ya no me está gustando y este güey ya tiene mucha lana, ahora túmbenlo, ¿no? Por decirte algo, ¿no? O ahora tal, pero dices, pues el güey se le ha apelado cierta cantidad de años, más suerte, más lo que tú quieras para llegar ahí. ¿Cuál es el argumento que mata eso? Porque entiendo que tú, o sea, has hablado de eso un montón de veces, quiero entender la postura del otro lado de decir, güey, pues si yo me la partí, más suerte y más privilegio, pero no me puedes quitar el tema de que yo trabajé 12 horas todos los días durante tantos años para hacer esta riqueza y ahora me quieres decir, bye, ¿cuál es el...? Lo voy a explicarte por dos lados, ¿ok? O sea, hay un lado muy interesante que es, ¿cuál es el rol del trabajo para el ser humano? Que es un tema muy existencial, es un poco más raro, más difícil de hablar, que creo que es importante también, pero por otro lado, voy a tratar de hacerte un análisis económico de, o sea, cómo determinamos el valor de una botella de agua, ¿ok? Entonces, si hay una persona que su trabajo es meter el líquido dentro de la botella y a esa persona le cuesta, o sea, cada vez que él mete el líquido dentro de la botella, a ti te costó un peso, entonces, él recibió un peso para meter el agua dentro de la botella, luego la persona que te vendió el envase, te dijo, yo te vendo el envase por tres pesos, entonces ya tienes, bueno, el costo de un peso para meter el agua dentro, tres pesos de la botella en sí, a lo mejor otro peso del agua y otro peso de la tapita, entonces va uno más uno son dos, más tres son cinco, más uno son seis, ¿ok? Y tú la vendes a diez, ok, perfecto, entonces tú te quedas con cuatro, ok, pues vas a decir, oye, pues es que tú aceptaste el sueldo de un peso por botella, te pareció un sueldo justo, si no te hubiera gustado me hubieras dicho que no, yo encuentro otra persona que lo haga o no lo haga, pero pues negociamos y tú aceptaste el valor de un peso, con la botella igual, tú aceptaste que te la comparara tres, tú tendrás tus cálculos de cómo llegas a tres. Y luego llegas a vender en una tienda de conveniencia y te dicen, y yo me quedo con tanto aparte. tú se lo vendes a la tienda de conveniencia a diez y la tienda de conveniencia lo vende a doce, ok, entonces tú te quedaste con cuatro, ok, y la tienda de conveniencia se quedó con dos, ok, la pregunta es, ¿por qué tu trabajo vale cuatro y el de los otros vale lo que vale? O sea, ¿en qué momento se determina eso? Es como si dijeras de que, pues es que, pues digo, pues yo también podría hacer botellas de agua y ahí la pregunta es, ¿por qué no las haces? Haz tu botella de agua, ¿no? O sea, la competencia dice que, pues si tú tienes el talento para hacerlo tú solo, tú el embotellador de agua hubieras dicho, pues yo te compro a ti la botella por tres y en lugar de ganarme los cuatro, a lo mejor no me quiero ganar tanto, me quiero ganar dos y hago una botella de agua más barata, ¿no? Y llego a la venta y mi botella es dos pesos más barata que la tuya. Así debería funcionar la competencia. El problema es que a través de la manipulización lo que pasa es que esa competencia desaparece, ok, un caso de Amazon. Amazon cuando empezó con el tema de e-commerce había una tienda muy grande que se llamaba diapers.com que era específicamente para venta de pañales online, ok, lo que hizo Jeff Bezos. Le metió 100 millones de dólares durante seis meses para meter descuentos a los pañales que estuvieran siempre más baratos que los de diapers.com hasta que diapers quebró. Cuando diapers quebró, Amazon volvió a subir los precios y se quedó con el monopolio del mercado, ok. Entonces, esa es la primera por qué la competencia no funciona y a medida que estas empresas se van haciendo más grandes, cada vez hay menos competencia, no más, porque monopolizan el mercado y ahora es, oye, ¿tú quieres vender algo dentro de Amazon? Amazon te dice, ah, perfecto, yo me quedo con un cut, yo soy dueño de la plataforma, te cobro ese como real estate digital para que tú vendas tus productos y lo otro que hacen, que ahorita también es abiertamente sabido, se lo copia, o sea, cuando llega un producto ganador, oye, ya está vendiendo un millón de piezas al año, agárralo, cópialo tal cual, ponle Amazon Product y empieza a sugerirlo en su página. Entonces, poco a poco van eliminando toda la competencia, ok. Ahora, ¿dónde está el problema de la obscenidad? Pero hay una pregunta, por ejemplo, si yo no le hubiera metido esa botella en Amazon, a lo mejor no me hubiera ido tan bien como me fui hasta antes que me copiaran. Claro, o sea, hasta ese punto llegaste muy bien. Yo aproveché el trabajo previo que hizo Amazon para crecer la plataforma. Totalmente, Para eso. Entonces, primero está ese tema de la complejidad, o sea, de la dinámica de la competencia y cómo los monopolios son muy malos para la competencia, porque los monopolios tienden a evitar la competencia, que es interesante que tienes que pensar es, o sea, ¿por qué hay un trillón de dólares en el pico de la pirámide? Ok. Y aquí el argumento es que realmente lo que tendrías que preguntarte no es por qué hay un trillón de dólares de mero arriba, sino por qué el de mero abajo gana 18 dólares por hora y tiene que hacer pipí en una botella de plástico. ¿Sabes? Entonces, de que oye, pues es que él no tiene fuerza de negociación. Claro. El de abajo no tiene leverage, no tiene nada con qué negociar y acaban de hacer la votación para ver si metían a un sindicato y al parecer obviamente una votación súper democrática sin ningún tipo de observación, sin ningún mecanismo externo, decidieron no sindicalizarse. Pero pues justo, no tiene leverage para negociar. Entonces mañana llegas y dices ¿qué? Es que ya me duele la espalda, tengo dolor crónico, tengo una infección en la vejiga porque me estoy haciendo pipito al día y no puedo ir al baño. Sí, estoy manejando todo el tiempo. Duermo tres horas al día, estoy ganando una mugre, aparte los precios allá afuera están incrementando y los sueldos están congelados desde los cincuentas, necesito un aumento, te necesito gracias por participar, estás despedido, voy a contratar a un ilegal recién llegado que está dispuesto a vender su alma por nosotros. Entonces cada centavo que le roba a cada hora de cada trabajador es lo que hace que acá arriba se acumule un trillón. Ya. ¿Por qué? Porque a todos si les hubieran pagado realmente un precio justo, pues dirías, no, pues es que no habría un trillón acá arriba. A lo mejor sería millonario, que a lo mejor se lo merece, pero no sería trillonario. Ya. Y la diferencia entre un millón y un trillón. Sí, también cabrón. En la otra día vi esos videos donde te dicen esto representa este, no sé, un millonario y luego esto que se puede comprar y dices, ay cabrón. Esto es un billonario y luego un trillonario. No, no, no. Es que es obsceno. Bueno, así con arroz. Es obsceno. Es obsceno. O sea, la gente no tiene idea de la abismal diferencia que existe entre un millonario y un trillonario. Hay una serie, les recomiendo un documental en Netflix. ¿Cuál? Que se llama algo así como Billionaires. Es un, es de esos especiales que tiene Vox con Netflix. Es un, así, ¿no? Dura 20 minutos y explica el tema de los billonarios y les pone en contexto y te dice lo que para ti significa, no me acuerdo exactamente el ejemplo, pero para lo que a ti es comprar un café, un hot dog. Sí. Es lo que equivale para un billonario comprar X Ferrari, ya se cuenta. Un Lamborghini. Sí, o sea, de que, ay, cabrón. Es a ese nivel. Y cuando lo ves así, es donde dices, no. Es a ese nivel. Exactamente es a ese nivel, ¿no? Y luego el otro problema que complica mucho estas cosas. El problema económico que tenemos ahorita y el que constantemente ha tocado es el colapso de la demanda agregada, ¿ok? O sea, es la muerte del poder adquisitivo. La gente ya no tiene dinero para comprar lo que necesita para vivir, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Si te vas al histórico y estos son hechos, la gente puede tener la opinión que quiera de por qué son, pero históricamente es, o sea, los sueldos mínimos se han mantenido estancados desde hace 70 años y el sueldo de un CEO ha incrementado 940%. 940% desde los últimos 70 años para acá. Y la educación ha subido el precio también. La educación, la vivienda también, los servicios básicos también, el costo de vida en general también. O sea, a ver, y justo, y aquí es donde la gente dice que, ah, no, pues el índice de pobreza extrema. Seguimos usando el índice de pobreza extrema de un dólar con 5 centavos por día. Ese un dólar con 5 centavos por día no... Te compra lo que te compraba. Deja tú. Es el índice de pobreza extrema, pero aún con un dólar y 5 centavos por día sigues siendo food insecure. O sea, te siguen alcanzando menos de las calorías recomendadas por la OMS para sobrevivir. O sea, alguien puso ese número como número de pobreza extrema, pero aún así es insuficiente para vivir. Y aparte, aparte de lo raro. Pero ya me siento bien porque ya está bajando el número. ganas 1.06. Ya estás para arriba. Ya no estás en pobreza extrema. Matracas, cohetes, vamos, mejor sistema de la historia de la humanidad. Porque sacamos a 400 millones de la pobreza extrema de ganar menos de 1.5 dólares al día. Ahora ganan 1.6, 1.7, 1.8. Siendo que en los países desarrollados... Y luego todavía no solo es el dinero, es bueno, ¿y cómo le hace para llegar de su casa a la tienda? No, y antes el pozo de agua de la villa pues era de la villa. Ahora es de Nestlé. Ah, de Pepsi, de madre. Sí, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cabrón? ¿En qué momento? Y aparte, el valor real para la pobreza extrema en la mayoría de los países desarrollados del mundo es de 7 dólares. Así de lejos estamos. O sea, ese número y aparte, te vas a investigar, ¿quién hizo ese estudio? El Banco Internacional. Ah, mira, qué conveniente. Ah, qué raro, ¿verdad? O sea, qué chistoso que hayan llegado a la conclusión que ellos son los mejores, que su sistema es el mejor, que su ideología es la mejor del mundo, serio. Es lo preocupante de todo esto. Eso pasa con un chingo de estudios. Dices, ¿quién lo hizo? Ah, pues los mismos. Así pasaba antes en el... El azúcar no es malo. Patrocinado por Industrias Chocolateras del Norte. Exacto. Eso pasa el mamón. Sí, sí. Sí, oye, pero entonces regresando a esos problemas, esos problemas que me dijiste, o el problema de... Colapso de la demanda agregada. colapso de la demanda agregada y el tema de democratizar las fuentes de ingreso. Las fuentes de ingreso. No. Porque otra vez es empinarse su mismo, lo que tú dices, ¿no? De, oye, yo estoy en esta posición, sí, sería meterme el pie yo solo. Claro. Pero también, ¿cuánto tiene que ser la masa crítica de gente que... Para que se logre esto. Que lo brinque y luego otra vez derrocamos a este güey y se pone otro que nos vuelve a ser esclavos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llegar a solucionar? A ver, es muy difícil, ¿no? Y el problema es que ahorita, como te comentaba al principio, en la política estamos viviendo en un momento muy populista. El populismo es esta idea de dar soluciones fáciles a los problemas difíciles. Eso es populismo. O sea, populismo es marketing aplicado a la política. Es, yo te voy a resolver, yo no te voy a robar, yo soy el bueno, ellos son los malos. Todas las narrativas de marketing aplicadas a las campañas, ¿no? Que las saben hacer muy bien. El tema de esto es que, a ver, y otra vez rompiendo con los señores, no hay soluciones fáciles. No las hay. O sea, no hay nada que puedas decir jocus pocus y mañana cambiamos. Hay tecnologías que pudieran ser game changers, o sea, que pudieran ser triggers de cambio. Por ejemplo, blockchain. O sea, blockchain, criptomonedas, pudiera ser algo que de la noche a la mañana revolucionara este tema. O sea, ve, y lo interesante es que aquí te das cuenta que tanto la política como el sistema financiero internacional se están cavando su propia tumba sin darse cuenta. ¿Ok? En dos sentidos. La política primero. La política se está cavando su propia tumba porque ellos se han encargado de que nadie crea en ellos. Hoy no existe alternativa para la política, pero la hay. Existe el autoritarismo y existe el anarquismo. Entonces, si no te gusta la democracia ve la cantidad de gente que está hablando ahora de un sistema libertario minarquista, o sea, que son anárquicos, que es de que, pues, si el gobierno no jala, que el gobierno sea lo más chico posible y que sea la regla de la jungla. Están locos, no saben lo que están pidiendo, pero hay gente que ya lo está pensando como una alternativa viable por la poca confianza que tiene en el gobierno. Y por otro lado, esta película, ¿cómo se llama? La que dicen, tienen en tal día, pueden agarrarse a trancazos entre todos. The Purge. The Purge. Sí, todo el tiempo. Un anarquismo, sí, de que la ley de la jungla todo el tiempo, ¿no? Y por otro lado, hay movimientos autoritarios que son estos protofascistas, pseudo-fascistas, que tienden a empujar hacia un emperador que es todopoderoso y él determina quién hace lo que hace y quién no hace lo que no hace. Y el problema es, ya estamos hablando de esos temas porque la confianza en la política está en all time low. O sea, la gente no confía en la política. Entonces, los políticos están cravando su propia tumba porque al ser populistas lo que hacen es que sistemáticamente decepcionan y hacen, orillan a la gente que busca alternativas. Entonces, van a salir alternativas. Lo que deberíamos hacer es recobrar la confianza en la política y reformular completamente la política. O sea, la política sigue siendo el mismo juego desde los, ¿qué? ¿cuarentas? ¿treintas? O sea, vato, ¿por qué no meten blockchain a administrar el sistema de litigios o el sistema de tipo de selección de contratos o quién se queda con quién o administración de cuentas del presupuesto público? O sea, resuelves un temononón que siempre es, ah, yo no pago impuestos porque se lo roban. Yo no pago impuestos porque lo usan mal. Y es verdad, pero eso no debería ser un motivo para no pagar impuestos porque el funcionamiento de un mercado presupone la existencia de una sociedad. No hay mercado. En Mad Max no había bancos. O sea, en Mad Max no hay hospitales, güey. Es como que no hay gobierno. O sea, ¿quién se hace cargo de las carreteras? ¿Quién paga a los bomberos si no hay Estado? O sea, ¿quién es dueño de la policía? ¿Te imaginas la policía de Amazon? O sea, ¿bajo qué reglas operarían? ¿Bajo qué ética? ¿Quién lo determina? O sea, estos pensamientos anarquistas son muy limitados porque te haces preguntas muy pragmáticas. Es de que, por ejemplo, no sé, en un estado anárquico, bueno, en un mundo anárquico donde no hay Estado, te roban la cartera. Y dices, no, pues, ¿sabes qué? Hay una corte, pero es la corte de visa. Bueno, es que a mí esta corte no me alcanza. Vamos mejor a la corte FedEx. Entonces, en la corte FedEx yo tengo un primo que me hace un paro y, ¿cómo haces justicia? Es que es eso donde se puede empezar a solucionar el asunto. Entonces, ¿cómo se empieza? ¿Existe? Primero, la gente tiene que empezar a aprender a votar y yo creo que el tema en el que estamos ahorita es un problema serio porque durante mucho tiempo en la mesa no se habló de religión y no se habló de política. Y lo raro es que estoy seguro que todo el mundo me va a escuchar y va a decir, ah, Diego, tiene ambiciones políticas. No, pero si no entiendes de política, igual la política tiene un efecto sobre tu vida. O sea, ¿tú crees que porque no te metes a la política, la política no te afecta? Qué infantil. Al revés. O sea, probablemente tiene más efecto de tu vida de lo que tú crees porque no lo entiendes, porque no estás involucrado. O sea, los senadores, los diputados y los alcaldes tienen más efectos directos en tu calidad de vida, en tu día a día de lo que crees. Ellos manejan el alumbrado público, la seguridad, el bienestar, lo que se puede y no se puede hacer en la calle. O sea, hay un marco legal para el comportamiento humano. Entonces, primero, tenemos que volver a poner la política de moda y tenemos que volver a hacer que la gente piense antes de votar porque la verdad es que aunque sea un sistema lleno de fallas y lleno de problemas, la democracia sigue siendo lo menos peor que tenemos como gestión. Entonces, la democracia permite la oscilación de poder, la democracia es el poder de las mayorías. O sea, permite que la mayoría tome decisiones para que la minoría no perpetúe sus beneficios. A ver, pero ahí te voy a hacer una duda. ¿Sí es mejor que la mayoría vote en el sentido de, he escuchado estas dos formas de verlo, de decir, quiénes son los que deberían de votar, quiénes saben del tema? Es como decir, yo voy a votar por una persona que está en favor de la energía eólica y otro, pero yo no entiendo de eso y entonces digo, voy por este güey, no sé, ¿no? Entonces, conviene que yo vote y ahí me convenció esa persona porque es el que habla más bonito, puede ser porque tal. O me dio un lonche. O me regaló algo, ¿no? Entonces, más bien, lo que deberías de pensar entonces es, bueno, pues entonces vamos a subir a todos al mismo nivel. No, no permitirles que no voten. O sea, si tuvieras una alternativa y dijeras de que es que eres ignorante porque quieres, pues bueno, usted diría, ok, está perfecto, pero si eres ignorante porque tuviste que empezar a trabajar a los ocho, pues no es tu culpa, es culpa mía, es culpa de los privilegiados, que los privilegiados no estén al mismo nivel de poder tomar decisiones racionales sobre cómo conducir su vida. O sea, no es un problema de ellos, ellos no quieren ser tontos, nadie quiere ser tonto, nadie quiere ser pobre, nadie. O sea, son condiciones que te tocan y sistemáticamente te achican. Ya después, si después tomas tú la decisión de no, me voy a dedicar a meterme champiñones en real de 14, pues felicidades. Si eso te funciona súper bien, ¿quién soy yo para juzgar? Pero nadie quiere nacer y morir en las mismas condiciones de miseria en las que les tocó. Eso no tiene sentido. Así el pensamiento debería ser, ah, ok, si ellos están menos preparados para tomar decisiones responsables sobre su vida, pues vamos a darle las condiciones para que tomen decisiones responsables sobre su vida. y otra vez es el chingudo problema porque es, a ver, el político, ¿por qué va a querer meter la infraestructura a las escuelas? Pues creo que lo que le importa es la masa que vote por él y no que lo critique o que sea crítico con esta persona. Todos los cambios históricos. Mi perdón que te esté cuestionando también. no, 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 qué bueno, wey. Me da mucha curiosidad de entender. Qué bueno. Qué bueno que estemos hablando de esto. Porque tú le has dado más vueltas a este tema que yo, entonces quiero entender qué has pensado y por dónde se puede empezar qué bueno que estemos hablando de esto porque la responsabilidad es nuestra de evidenciar el problema y poner el debate público en manos de todas estas personas que se tienen que concientizar. Porque justo, o sea, y te pongo el ejemplo más extremo, hay una frase bien interesante que es los subalternos no tienen voz, ¿sabes? Eso es como decir estamos hablando por los pobres, estamos hablando por los ignorantes, ¿no? Entonces, y ahí voy a usar un ejemplo personal, el de pues yo tengo un hijo con autismo. ¿Cómo pudiera alguien organizar un congreso sobre autismo para autistas? Y es de que no, pues no se puede. O sea, pones a un chorro de autistas en un cuarto, o sea, es un desmadre, o sea, es muy difícil, hay de cada caso es un caso y les platicas sobre hoy y las maneras de llevar tu condición y funcionar y ta, 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 y es cómo diseñas un congreso sobre autismo para autistas, para que el autista entienda. Entonces, en ese sentido, pues sí, alguien tiene que tomar su causa y hablar por ellos y apropiarse de su condición y hacerse responsable, ¿no? Porque pues es en esta visión de ética, pues el fuerte se hace cargo de sí mismo y el más fuerte se hace cargo de los demás. Entonces, pues durante un tiempo de transición cabe a nosotros, los privilegiados, levantar la voz y pelear por los subalternos. Entonces, qué raro, porque justo en la historia, por más que exista toda esta narrativa romántica de las revoluciones y demás, te das cuenta que las revoluciones no son cosas de un día, o sea, se cocinan en años. Sí, cuando te pones a ver qué somos comparado con todo el... ¿Dónde empezó? Sí, claro, y te das cuenta que, ah, revolución francesa, vato, chútate 100 años de historia, güey. Cuando te cae el 20, de que estamos en el 2021, sí, porque alguien dijo que el año empezó en el 2000, o sea, porque se murió este, Cristo, lo que tú quieras, y entonces... Y empezamos a contar. Y empezamos a contar, pero cuando realmente dices que, ah, están mamados, entonces, 2021, para atrás, ¿cuántos años hay? es donde empiezas a quedarte los 20, y dices, cuando aquí estábamos en las pirámides, allá ya estaban en carros, cuando aquí no sé qué, allá dices, ay, cabrón. Y guato, ¿y cuál prisa? Hace 70 años las mujeres no podían votar, güey. 70 años. O sea, si tus abuelos todavía están vivos, o sea, tus abuelos nacieron en una época donde las mujeres no podían votar. O sea, fue hace 70 años, fue hace nada. O sea, y ahorita lo piensas, y dices, de que no, aquí te la mujer le ha hecho a voto, y que no, imposible, incabible. O sea, ¿y cómo se hizo? O sea, no fue cosa de un día. O sea, hay todo un tema de una creación de conciencia, de una evolución de la moral, de un entendimiento de las situaciones esquemáticas, de un cuestionamiento de las razones a priori, porque justo para eso es importante la filosofía. ¿Te acuerdas? O sea, como te comenté, la filosofía sirve para cuestionar aquellas cosas que se plantean a sí mismas como verdades absolutas. Entonces, es como que, ah, es que la verdad absoluta es que el pobre es pobre porque quiere. No. ¿Sabes? La verdad absoluta es que la pobreza es, tiene que existir, es una manera. Ah, no. ¿Sabes? La mejor manera de administrar nuestros recursos a través de la competencia libre de mercado. No. ¿Sabes? Porque todas esas cosas que se presentan como verdades absolutas son instrumentalizadas para fines nefastos. Entonces, el rol de la filosofía es cuestionar esas cosas que se presentan como verdades absolutas y regresarle a la gente otra vez al decir, hay alternativas. Acercarnos a la verdad es un proceso de tiempo, de gente y de conocimiento que acerca a la verdad a lo real. Sacrificio, ¿no? ¿Cuánta gente no se quedó en el camino por luchar por una causa? Claro. Regresando a la misma, a la misma cuestión, si tuvieras que decir, o sea, gente que escucha y dice, es que yo, ok, te entendí, te entendí, estoy de acuerdo, ¿cómo le puedo hacer desde mi trinchera hoy para empezar a mover esa cosa que va a tardar años en suceder? Claro. Y terminando por entendido que a veces la gente que más necesita saber esto no tiene acceso a escuchar esto que está escuchando. Entonces, ¿cómo? Mira, los cambios prácticos que pudieran lograrse y creo que tener efectos rápidos serían, por ejemplo, impuestos progresivos. O sea, impuestos progresivos es uno que mejoraría mucho las condiciones. Todo lo que tenga que ver con políticas públicas de reciclaje de capital y contra la perpetuación de la riqueza. O sea, cualquier cosa que hagamos en ese sentido que podamos votar de decir, oye, este candidato trae un tema de impuestos sobre el exceso de riqueza o este candidato trae un tema contra las herencias o este candidato trae un tema contra los pasivos, taxation o los pasivos. Todo eso tendría un impacto muy rápido, muy, muy rápido porque inyecta mucho dinero de regreso a la circulación y la neta, la gente con poder adquisitivo cambia su vida, güey. Y son cosas pequeñas y es lo raro. Yo no tengo problema contra los millonarios, tengo problema contra los billonarios y los futuros trillonarios. O sea, si te has ganado la vida, has hecho las cosas bien. La diferencia o sea, un millonario todavía es muy lejos de un. Es que es tan abismal la diferencia, güey, pero tan, tan grande la diferencia y es completamente innecesario, no? Nunca vas a literal. Algún lugar en Twitter y me encantó que alguien decía de que por qué no ponemos la ley de que si llegas a los 100 millones de dólares, te dan una placa, ponen un parque a tu nombre y te dicen ganaste en el capitalismo, retírate y llégale, güey, sacas de que deja que los demás compitan, deja que los demás pelen y todo, porque justo el problema es y dijeras de que no, pues que es bueno para la evolución. A dónde? A dónde vamos? Recuérdame cuál es el plan de sociedad al que tenemos prisa y llegar, porque digo, nos estamos llevando el planeta entre las patas y estamos causando mucho dolor en el proceso. Recuérdame a dónde vamos? En algún momento te preguntaste a dónde vamos y cuál es la prisa? O sea, cuál es la prisa para el progreso? O sea, cuál es la prisa del progreso? Alguien, por favor, explíqueme cuál es la prisa del progreso por la cual vale la pena sacrificar tantas vidas y tantos recursos naturales. Si alguien se para ahorita y me dice cuál es la prisa, estaría dispuesto a negociar. Cuál es la meta que vamos a ganar? Que ya lograste tener una universidad y una ciudad. O sea, cuál es la prisa de llegar a Marte? Por favor, alguien explíqueme cuál es la prisa de llegar a Marte? Cuál es la urgencia? O sea, lo que te dicen es porque nos estamos acabando el mundo, pero entonces es me acabó el mundo para poder construir lo que necesito construir para llegar a Marte. Sí, para acabar. Literal, te volviste el profeta de tu propio apocalipsis. O sea, tú mismo te volviste el profeta de tu propio apocalipsis. Por eso hice un video que se llama Vamos a llegar a Marte en una pila de cadáveres. O sea, y literal, y se me hace bien chistoso. Elon Musk puso el twist donde decía I'm hoarding y la palabra hoarding es importante. Estoy acumulando. Acaparando. O sea, porque más que acumular es quitarle a los demás. O sea, estoy acaparando los recursos naturales porque creo que el destino de la humanidad es ser una especie interplanetaria. Sí, está loco, güey. Sí, está tocado la cabeza. La gente como que no se fija en esas cosas. Y justo, the devil is in the detail, ¿sabes? Ahí en los detalles de esas palabras se esconde su locura. Y es lo que la gente debería preguntar. O sea, a ver, el destino de la humanidad es transformarse en una especie interplanetaria. Ok, llegaste a Marte. Ok, perfecto. Y volteas para abajo y dices de que, ok, esto me costó un millón de días. Quiero llegar a Marte para poder dedicarle el día, estar a gusto, pasarla bien. Lo puedes hacer ya. Ya hazlo, güey. Es de que, cabrón, o sea, no te sentirías más digno contigo mismo salvando vidas aquí, o sea, de gente que inmediatamente se está muriendo. Porque es lo raro, ¿no? Y de nuevo, ¿por qué constantemente regresar a esta idea de la importancia de leer y pensar y la filosofía? Hay un dilema que se llama el dilema de los brazos infinitamente largos. Ok. Que es, imagínate, tú un día vas caminando y ves un charco de lodo y ves un bebé tirado en el charco de lodo. ¿Lo recoges? ¿Así de primeras o de primeras dirías sí? Claro, o sea, prácticamente todo. Es que no sé si un truco de la pregunta. A menos de que seas un sociópata, pues todo el mundo, bueno, pues deja saco el bebé del charco de lodo. Es que me dice que se me interrumpa, pero me tocó una vez escuchar una historia de un fotógrafo de guerra que decía el güey. Es que a lo mejor tiene una mina o una trampa o algo así. O sea, le pasó, hace cuenta que no a él, pero unos compañeros fotógrafos iban entrando a una ciudad destruida, venía un carro, un carro estaba parado en la mitad del camino y no podía cruzar. Estaba atorado, ¿no? De que se le cobró la gasolina. No te preocupes, súbanse conmigo en otro idioma, Están ocurriendo una guerra en otro país. Súbanse con nosotros, te llevamos a la ciudad. Regresan a la ciudad y los amasacran porque resulta que ese cuate que subieron a su carro lo estaban llevando de regreso a la ciudad. Claro. Había matado, violado a no sé quién y estaba escapando. Era una trampa. Ellos, porque era ayudar. No, pero ni siquiera, ni siquiera una trampa. Ellos, por la falta de lenguaje, porque era ayudar de te quedaste parado, te llevamos, los mataron. Entonces, por eso cuando me dijiste que lo recoges, dije, no sé si está haciendo un truco. Hay una mina relleno de granadas. Bueno, no hay trampa aquí. Literalmente estás aquí en calzada, ves un bebé, tiraron un charco, lo recoges inmediatamente. Ahora la pregunta es, digo, y aquí lo que habla de Rida es de esta palabra descaracterizar. Es fácil permitir el sufrimiento humano cuando no está caracterizado. Entonces, descaracterizas al que sufre. Entonces, murieron 100 personas en un atentado en Yemen. Es como que, pues 100 personas, no los conozco. No ves. Es de que falleció tu abuelita. Mi abuelita. Es de que yo la conozco. O sea, es importante por el sesgo de proximidad, porque la tengo muy cerca, en la distancia de mis brazos. La pregunta filosófica es si tuviera los brazos infinitos, ¿por qué no lo harías? Y ahora, con la tecnología, pues tenemos toda la característica del sufrimiento ajeno y aún así no hacemos nada. O sea, sabemos que hay redes en las plantas de Apple en China para que la gente no se suicide. O sea, hay mallas entre las escaleras para que la gente no se suicide en los brakes. Es súper famoso esto. O sea, tuvieron que poner mallas para que la gente se dejara aventar del quinto piso de las plantas de Apple. Entonces, es de que, oye, y si sabemos que esto sucede, ¿por qué no hacemos nada al respecto? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Es la distancia de tus brazos? ¿Neta? O sea, ¿es más fácil para ti quedarte con la noción de no hacer nada? Digo, y la otra pregunta es ¿qué hago? Agarro un vuelo, me voy, me paro ahí enfrente con una placarta y a lo mejor tampoco sirve nada. O sea, es como que si te tratas de salir... Es que es bien difícil porque es como lo que dices, oye, a ver, esta gente que dice voy a tal país a donar y les das ropa, pero entonces esas ropas se venden en el mercado y les quitas el trabajo. O sea, es un círculo. Si tú quieres ir allá a ayudar a esta gente, dices, ¿por qué no lo hace la gente de ahí? Pues a lo mejor hay un tema que mantiene porque toda esta vuelta olímpica larguísima para regresar a tu pregunta de qué hacemos. Lo complicado de esto es que claro que tenemos que ser consumidores más conscientes, claro que tenemos que reducir nuestra huella climática, claro que tenemos que comprar menos, claro que deberíamos de como jefes pagar mejores sueldos, claro que deberíamos de buscar modelos de cooperativa y no modelos de perpetuación de capital. O sea, esto es lo que tenemos que hacer nosotros a nivel individual. Lo difícil de esto es que nada de manera individual sirve. O sea, lo complejo de esto es que a menos de que busquemos cambios sistemáticos, de políticas públicas, de políticas internacionales, de legislación de bancos, de pensamiento ideológico masivo, no hay cambio. O sea, entonces es una pelea que tiene mil frentes. O sea, es una pelea que tienes que pelear en mil frentes al mismo tiempo, donde al mismo tiempo tienes que crear conciencia sobre las desigualdades, sobre la discriminación, sobre la violencia racial, sobre la violencia de género, sobre el antiespecismo, sobre el antropoceno, sobre el capacismo y cada uno de estos temas te puedo dar diez libros que hay que leer para entenderlos porque son cosas muy difíciles. Y el problema es de que hay gente que no puede ni siquiera comer para trabajar para comer, güey. Claro. Entonces es... Si a qué hora quieres que le dedique el tiempo a eso. Entonces, la responsabilidad un poco conlleva en nosotros y no creo que se vaya a dar ni siquiera en mi generación este cambio. O sea, es algo que va a tomar mucho tiempo, pero mínimo en el Inter, ya que me di cuenta, pues no me puedo quedar callado. A ver, y regresando un poquito al tema de generar riqueza, porque entiendo este tema, ¿no? Y es un tema que años para que suceda o que todo se colapse y no quede otra más que de ahí resurja este tema. si tuvieras tú la varita mágica de decirle a la gente que te dice, oye, yo quiero trabajar, quiero generar riqueza, ¿no? Quiero generar riqueza, pero no sé si irme por el lado de emprender, por el lado de ser empleado o por el lado de, no sé, persiguir una carrera corporativa, pero como director, no de estudiar un chingo para que me contrate y ser director. Así. Ok. ¿Qué hace más sentido con tu visión o con tu verdad del mundo actual? ¿Qué haría más sentido? ¿A cuál le apostarías más? Aquí voy a hablar del otro tema que dejé pendiente que no hablé, que era esta parte filosófica de cuál es el rol del trabajo para el humano. Ok. Yo tengo esta noción de que el trabajo es algo profundamente dignificante. Ok. O debería. Más bien, el trabajo debería de ser algo profundamente dignificante. Una persona debería sentirse muy orgullosa de lo que hace. Ok. Porque el trabajo ¿qué es? El trabajo es la manera en cómo tú te descubres a ti mismo y profundamente filosófico. En esta idea lo voy a tratar de súper resumir porque he contado esta historia un par de veces, no en vivo, pero la he platicado un par de veces. Y es, o sea, la dialéctica hegeliana del esclavo y el maestro es nosotros nos conocemos, yo me mido contra ti, yo defino quién es el maestro y quién es el esclavo. Entonces, llegué con mi tocayo, Diego, oye, tienes mucho tiempo haciendo esto, lo haces muy bien, has acumulado muchos éxitos, yo apenas voy aprendiendo, yo soy el esclavo. Aquí tienes su frame y chocamos. Yo para darle sentido a mi existencia la comparo con la tuya. Como yo no me puedo dar sentido solo, o sea, yo en el vacío, o sea, si nunca hubieras visto en tu vida una botella de agua, ¿cómo sabrías que esto es caliente o frío? Sí. O sea, no tienes un marco de referencia para asignarle un valor, ¿ok? Entonces lo mismo pasa con uno mismo. ¿Yo cómo voy a saber quién soy? O sea, si no me comparo con los demás. ¿Soy gordo comparado con qué? ¿Soy enojón o no comparado con qué? ¿En qué criterio? Entonces digo, la metafísica, tratar de dar el sentido del mundo. Entonces me comparo contigo en la dialéctica el esclavo y el maestro y perdí. Entonces soy el esclavo, tú eres el maestro. Tú vas a decir, ah, bueno, yo soy el maestro, yo soy el bueno para los podcasts, yo soy el bueno para estas cosas. A mí ya me reconocieron. Yo ya encuentro una dignidad en lo que hago porque la gente admira lo que estoy haciendo. Yo como esclavo, digo, híjole, pues ya perdí, ¿qué voy a hacer? Pues déjame me pongo a hacer un podcast. O sea, déjame me pongo a trabajar porque en el trabajo voy a ver reflejado el fruto de mi talento y me voy a ver identificado con aquello que hago. Entonces, oye, agarro un árbol, lo agarro a chazos y lo transformo en una mesa y digo, güey, esta mesa me quedó chingón. Soy un chingón porque tú no me vas a reconocer. Yo ya perdí. Yo para ti no soy nadie. Diego, ¿qué me va a decir? Diego no sabe hacer lo que yo hago. Entonces, pues yo voy a tener que buscar otra manera de encontrar mi dignidad. Y yo ser el chingón. Entonces, yo voy a encontrar dignidad en el trabajo. Entonces, por eso el trabajo es tan importante. El trabajo es fundamental. El trabajo no es algo que hacemos para comprar cosas. El trabajo es algo que tú haces para encontrarte contigo mismo. Eso es lo que le quiero comunicar a la gente porque justo me parece que inclusive la manera como planteas la pregunta ya tiene un sesgo ideológico. O sea, tú hablas de riqueza. El objetivo del trabajo no es la riqueza. El objetivo del trabajo es la dignidad. Puede haber alguien sumamente digno con lo que hace que no necesariamente gana mucho y hay mucha gente que gana muchísimo dinero que no tiene dignidad con lo que hace. ¿Entiendes? Entonces, ese es un primer cambio ideológico que podríamos lograr a través de la conversación. Enseñarle a la gente que el objetivo del trabajo no es la riqueza, es la dignidad. Entonces, ahí es donde yo descubro que me hace sentir a mí más digno. Si emprender, si trabajar en una empresa, si hacer tal cosa. Es más, imagínate, te ofrecen un dilema ético de decir que, oye, puedes trabajar para esta empresa que se dedica al golpeamiento de delfines con martillos. Y tú vas a ser el director de calidad de cuántos delfines vamos a martillar por mes y te vamos a pagar 100 mil dólares al año. Uf, sueldazo, güey, súper bien. Tú ahí, ¿quién es el Excel? No mames, hoy, martillé 50 delfines, súper bien, nos fue increíble, fue un gran día, güey, o sea, había sesos de delfín por todos lados. Ah, dejamos a mi casa. Claro. ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? ¿Sabes? O sea, no. Es que, oye, pero si quieres, a lo mejor te puedes dedicar a hacer hamburguesas y pues digo, a lo mejor no vas a ganar mucho, pero cada hamburguesa, güey, tú inventas los sabores y haces las recetas, y dices, güey, qué chido, acabo de inventar. Dormir con la conciencia limpia. Tranquilo. Exactamente. Entonces el problema es que tenemos todo un tema cultural donde la gente cree que el objetivo de la vida es la riqueza. Y la riqueza no genera dignidad. Es que es justo, pero es que es también el de algo que tengo que comer. No, como es este tema de decir, sí, pero decir, de decir, pero que tanto es tantito. Ajá, no, y decir, ok, bueno, yo entendí que a mí lo que me dignifica o lo que me hace sentir chingón es esto, inventar, hacer pulseritas de tal cosa, ¿no? Sí, corales. Pero el pan para llevar a mi casa cuesta no me alcanza 50 pesos y la pulserita vale un peso y en el día alcanzo a hacer nada más 10 pulseritas, güey. Claro, es que justo el modelo económico lo que ha hecho es que ha amplificado a los sociópatas que han instrumentalizado a la gente con moral para que tenga que vender su moral para poder sobrevivir. Entonces casi todo el modelo que existe ahorita económico es que casi no tienes opción, güey. Cada vez y justo te orillan a hacer eso. Y por eso ese es mi tema principal contra el capitalismo. O sea, no es ni siquiera de que, ah, pues digo, podríamos hablar de economía durante un chorro de tiempo y teoría macroeconómica que me la sé muy bien y he leído de muchos lados y todo lo que tú quieras. El problema es que no encuentras la dignidad. O sea, ese es el colapso que está ahí y la gente no ve. O sea, Kurt Cobain se pegó un balazo y ahora el vato ¿cómo se llama el de Stone Temple Pilots? ¿Quién fue? Ajá. Otro artista se suició. ¿Hace poquito? Sí, y a ver, más jóvenes murieron en Japón por suicidio que por COVID. What's the point? O sea, ¿a dónde vamos con esta prisa? Sigo buscando algún libro que diga cuál es el objetivo del desarrollo económico y en ningún lugar viene ninguna respuesta. De hecho, la propuesta del desarrollo económico es que no es una utopía. Es un modelo bajo el cual podría surgir una utopía si hubiera el tiempo ilimitado. El problema es que pensar que existe un tiempo ilimitado es por lo menos irresponsable. Se nos está acabando el tiempo. Hay mucho que pudiera tocar, pero ya no me queda así para quitarte más tiempo. No, está bien. El tema del trabajo es importante y aparte creo que mucha gente sobre todo porque tu público es muy joven. Eso es lo que deberían de cuestionarse y aparte fíjate cómo ahorita también el mercado laboral lo que hace es que te hace que tengas un día entero sin dignidad y luego te dicen que vayas a ser digno el fin de semana o sabes o peor todavía apelan a tu culpa de que no. Lo que haces aquí en la empresa X no lo cuestiones, lo haces porque tienes que pagar el pan que no te cansaba con tus pulseritas pero el fin de semana debe hacer yoga y métete a clases de mindfulness y recicla y usa chanclas hechas por niños desprivilegiados en Congo. Es como que delegan toda tu moral y como no encontraste dignidad en el trabajo ahora es un costo adicional buscar dignidad afuera. Dona, no sé qué, vamos a hacer tal cosa. Sé más consciente con tus compras. ¿Tú qué opinas de la caridad? Yo soy en contra de la caridad. ¿Por qué? Fundamentalmente en contra de la caridad. Porque digo, la caridad es un síntoma. O sea, la caridad es un síntoma. Porque casi todas las empresas y todos los corporativos es, sí, trabaja lo que tú quieras y luego es, ah, la colecta y es voluntario pero como que te presiona un poco. Vámonos por niveles. Primero, es una negación fiscal. O sea, es un fraude fiscal. Lo primero que hacen es decir, doy caridad, entonces no pago deuda. Hay muchos esquemas de lo que dones, lo puedes deducir y demás. Ya desde ahí es una ruptura del contrato social. Vayan a ir a Rousseau. O sea, es esta idea de para que exista un mercado tiene que existir primero una sociedad funcional. O sea, si no hay calle, si no hay carreteras, ¿por dónde pasan los camiones de Amazon? O sea, tiene que haber primero una infraestructura social para que exista un mercado. Si no hay sociedad, no hay mercado. Entonces, desde el fraude fiscal los países de primer mundo no tienen caridad. O sea, es algo de país de tercer mundo, ¿sabes? Es ayúdense entre ustedes los pobres. Es ayúdense entre ustedes, ¿sabes? Esta es la tanda, el de que hoy por ti, mañana por mí. Digo, los gringos hacen mucho este tema de el ball o la cena de no sé qué o la gala para juntar lana para X cosa. Entonces, ya en ese caso la filantropía se vuelve completamente un tema monetario. O sea, en esos niveles. No, deja tú, más allá que ego, que sí, sí tiene un tema de ego, pero peor, es todavía más frío. Haz de cuenta que meten una tabla Excel y dicen de que, mira, tenemos dos maneras de hablar del tema de Black Lives Matter. Podemos hacer una campaña publicitaria sobre Black Lives Matter y lanzar un comercial y hacer un contenido con Queen Latifah y whatever. O podemos hacer una donación de tanto para Black Lives Matter y va a tener repercusión en medios, resultado de PR y todo. Se mide. ¿Cuál de los dos es más rentable? ¿Cuál de los dos es más barato? Y pues hagan el que sea más rentable. Menos esfuerzo, ahí está la gana. Tal cual. Y es frío, o sea, es que si metemos tanta lana va a ser más caro que el comercial, pero es deducible de impuestos, entonces la carga fiscal va a ser menor, el resultado de PR va a ser tanto. La vez pasada hicimos una campaña, tuvo tantos impactos y hemos hecho también donaciones que tuvieron tantos impactos, entonces la mejor decisión es esto. Ok. Y en general la postura de caridad a otros niveles es por eso. O sea, dices no. Yo soy en contra de la caridad porque no debería existir. Si yo voy en la calle. Ah, no. A ver, es ética y empatía. Ok. Es diferente a la filantropía porque aparte hay otro problema. A ver, todo depende de los niveles. Yo le hago un daño, le hago un beneficio a alguien que me pide dinero. No, no, no. O sea, ayuda a todas las personas que puedas ayudar. No estoy diciendo en contra de eso. En ese aspecto no. O sea, en el aspecto individual ayuda a todas las personas que tengas que ayudar. En el aspecto empresarial es donde soy fundamentalmente en contra. Y por qué? Hay otro tema importante. Cuando delegamos la decisión de la filantropía a estos grandes empresarios somos subversos a la democracia. ¿Sabes? O sea, ¿quién dijo que Bill Gates es la mejor persona para tomar decisiones sobre qué hacer con el dinero público? Porque justo, aparte, si le estás dando un descuento fiscal, ese dinero es público. O sea, él lo debe. O sea, él lo debe por el contrato social. Ok. Que aparte, toda esta idea de contrato social ya de por sí sería rara, ¿no? Pero vamos a poner, o sea, Bill Gates debe esa lana sobre el contrato social porque él usó la sociedad para que existiera su mercado. Entonces, él debe esa lana. Y nosotros le dijimos, va, te doy un descuento si tú usas ese dinero de una manera caritativa. Y él dice, decido invertir en energías verdes. ¿De qué? Ah, ok. ¿Y quién eres tú para determinar que esa es la prioridad? Y normalmente la narrativa que nos contamos es de que, pues, es un genio. O sea, claro, se volvió millonario. Solo puede ser una persona superior a nosotros en todos los sentidos. Por otras razones. Ok. Ya. Ese es el tema. De que apoyo esta cosa pero porque esa cosa al rato me va a beneficiar a mí. Y ahora resulta que Bill Gates es dueño de la mayor cantidad de campos agrícolas de todos Estados Unidos. Es un hecho. Ok. Es dueño de la mayor cantidad de campos agrícolas de todos Estados Unidos. Y es como que, ¿existe tal cosa como plan sin maña? O sea, una vez que ya llegaste hasta ahí y sabes hacer negocios como que puedes dejar de hacerlo, ve lo que hizo con las vacunas. O sea, es como que, también se metió una lana. Es como que, filantropía no es. La filantropía no es. Es negocio. Haces negocio, tiene un buen PR y tiene este aspecto humano. Pero filantropía no es. O sea, por lo menos es una ruptura del proceso del contrato social y eso es algo subversivo a la democracia. Perfecto. Una última pregunta antes de pasar a unas preguntas más concretas. ¿Cómo me defiendo de alguien que dice... Hipócrita. Ajá. Como el tema de, oye, no, criticas esto pero tienes un iPhone. Claro. Ya te escuché alguna vez decirlo en otras... Y quiero ver... Sin problemas. Lo repitas cómo se maneja. Me encanta esa explicación. Porque es la que siempre te tiran eso, ¿no? Y siempre tiran eso la gente. Eres de izquierda o fomentas la democratización de los medios. Y no tengo problema en decir, o sea, no soy comunista y no soy socialista. Normalmente la manera como presento es, o sea, primero defiendo la democracia, o sea, primero soy democrático porque creo en la oscilación de poder. No soy anarquista. Me gustaría, pero no creo que estemos listos. O sea, a lo mejor dentro de 100 años podamos hacer una sociedad anárquica. Estaría increíble. En teoría suena muy bien y definitivamente no soy autoritario. O sea, para mí no funciona porque el ser humano también es demasiado diverso en su forma de ser. Entonces, primero que nada soy democrático porque creo realmente que mientras opinemos y platiquemos, las cosas pueden seguir mejorando mientras lo hagamos de buena fe. Segundo, ¿por qué creo lo que creo? Es algo que se llama materialismo dialéctico. Materialismo dialéctico lo que quiere decir de una manera más simple es las circunstancias crean al hombre que al mismo tiempo crea sus circunstancias. Pero entonces las circunstancias vienen primero. Entonces, donde tú naces y la manera en cómo te relacionas con el mundo le da forma a tus ideas y esas ideas después le dan forma a tu futuro. Entonces, primero lo importante son las condiciones materiales de las personas. Pero lo raro es que el materialismo dialéctico era la filosofía de Karl Marx que fue el fundador o el papá intelectual del comunismo. No soy comunista per se porque yo soy en contra o más bien no creo en esta idea romántica de las revoluciones principalmente en esta era digital. O sea, creo que en su momento hicieron lo que tuvieron que hacer pero no creo en las revoluciones hoy. Y no soy socialista porque obviamente el proyecto socialista está demostrado como un fracaso sistemático sobre todo en la América Latina y la ideología socialista se ha monopolizado por el pensamiento socialdemócrata que tiende a ser muy neoliberal. Y sé que fue una ensalada de frutas para mucha gente que no entiende de lo que estoy hablando pero es para que no hagan hombres de paja de mi pensamiento. Y por último, soy de izquierda. Soy de izquierda ¿por qué? Porque creo más en el valor colectivo que en el valor individual. Yo no creo que el hombre se pueda hacer a sí mismo y toda la literatura que he leído lo desvalida. El lenguaje no es individual. La formación del yo no es individual. La necesidad humana de empatía no es individual. O sea, realmente no existe tal cosa como una teoría individual. Y por último, yo no creo en el hombre racional. O sea, yo no creo que el hombre sabe lo que quiere. El hombre se hace pajas mentales de lo que cree que quiere y va tropezando y va descubriendo en el camino pero el hombre no sabe lo que quiere. Dicho eso, probablemente van a decir ah, no importa, zurdo. Para el reduccionista que escuchó toda esta explicación y aún así me quiere tachar de zurdo, esta explicación es para ti, imbécil. Para esa persona específicamente que escuchó dijo todo lo que dijo pero es un zurdo, es un izquierdo lo que tú quieras. Me dicen ay, pero qué fácil criticar el capitalismo teniendo un celular o viviendo en privilegio. O tenis chidos o teniendo lo que sea. Vamos a agarrar específicamente el tema del celular porque es el que más les gusta. Primero que nada, lo que distingue al capitalismo es el libre mercado. El libre mercado, la antítesis del libre mercado es una economía centralmente planeada. El libre mercado es la demanda y la oferta deciden a dónde van los fondos y dónde hay innovación y dónde hay inversión. La planeación central económica es hay un comité estatal, público que determina dónde usar el dinero público para buscar tecnología. El celular es más resultado de la economía planeada que del capitalismo. O sea, hay más cosas de tecnologías que son origen de la ciencia y del Estado que dijo ten dos millones de dólares de beneficios para que investigues sobre touch screen. Las telecomunicaciones o lo que quieras. Entonces, a grandes rasgos, por lo menos el resultado tecnológico del celular tiene más que ver con la ciencia, con la economía planeada y después con el capitalismo. ¿Qué tiene el celular que sí es puramente capitalista? Dos cosas. La obsolencia programada, o sea, el hecho de que se echa a perder a cada dos años sin necesidad. O sea, qué raro que el refri de tu abuelita de los de los 70 nunca se ha echado a perder. La lavadora que tiene años y años. Y un refri nuevo se echa a perder raramente justo el día después que se vence la garantía y vean las coincidencias que son muy extrañas. Y si no me creen, vayan a investigar. Obsolencia programada. Este concepto es hermoso. ¿Y suyo que te mandé? Sí, güey. Y este concepto es el corazón del capitalismo, lo que más me encanta. Entonces, ¿qué sí es capitalista el iPhone? El hecho de que se echa a perder rápido y la mano de obra infantil y la explotación de los bienes naturales. Entonces, yo les voltearía la hipocresía y les diría, oye, ¿tú eres a favor del trabajo infantil de infantil esclavo? No, no, claro que no. ¿Por qué tienes iPhone? Es un hecho que hay niños involucrados en el proceso de creación de un iPhone. Si no eres a favor de eso, ¿por qué tienes un iPhone? No deberías de tenerlo. O sea, el mismo adómen, adómen hipócrita, de que supuestamente estás consumiendo algo que va en contra de tus valores, pues lo haces tú. O sea, si eres a favor de la mano de obra infantil esclava y de la explotación y la gente que se muere en las minas de cobalto de Congo, ah, bueno, perfecto, entonces eres congruente con tus posturas. Pero aún así, el resultado del iPhone tiene tanto que ver con la economía planeada como con el libre mercado. Entonces, la verdad, o sea, es un adómen tan tonto, o sea, tan simplista, que más bien lo que refleja es adómen, es apelar al individuo y no a las ideas que defiende. Es como que podrías hablar contra el materialismo dialéctico, pero no de Diego hablando del materialismo dialéctico. Eso es un adómen. Es hablar de que es fácil tú hablar, defender a los pobres siendo rico. Como que, güey, pues es que si no los defiendo yo, ¿quién los va a defender? Entonces, es más bien para mí toda esa crítica de la hipocresía y demás es como un no discurso. Es como que no quieren hablar, no saben de qué hablar, no tienen argumentos serios, entonces lo único que hacen es reducción. Es reducción, reducción, reducción. Más bien lo que refleja para mí, o sea, yo por eso no contesto y normalmente es la gente que bloqueo, porque sé que no hay nada ahí. O sea, es como platicar con un coco, o sea, me tardaría tanto tiempo en llevarte de tener ese coco lleno de diarrea hasta poder tener una discusión racional que la verdad es que prefiero de que no, bloquearlo. Y por último, aprovechando el tema de la bloqueada, voy a hacer el statement público porque bloqueo a mucha gente y mucha gente dice que hay, pues es censura. Y a ver, es diferente. Que yo no quiera platicar contigo no es censura. O sea, tú voy a decir tus babosadas donde tú quieras. Yo no las quiero escuchar. O sea, yo me doy el derecho a no contestarte tantano. O sea, es muy diferente si yo no quiero participar de una conversación a yo no querer que tú no tengas esa conversación con nadie. Sí, yo también lo pienso así. O sea, de eso yo no estoy en contra de que la gente bloquea gente. Yo lo he hecho porque es gente que llega y es porque dijeras tú ya estoy preguntándote o cuestionándote o tratando de entender tal cosa. Claro, pero es así de, no sé, de repente traigo un invitado y alguien pone unas caritas de vómito. Así de, y es que, wey, irrelevante, no me interesa que. Que vas a agregar tú. No me interesa juntarme con gente como tú. Así yo lo veo, yo no te invitaría a mi casa, creo que no seríamos amigos. Deberían ser amigos a otros lados. Un esclavo no tiene derecho a quejarse de sus cadenas y un esclavo no tiene derecho a quejarse de su comida porque se la dio su amo. ¿Sabes? O sea, es como decir, vivimos en la época egipcia y nuestro trabajo de todos los días es arrastrar monolitos de piedra para construir la tumba de un cabrón, ¿ok? Que probablemente la tenía minúscula porque requería una tumba gigantesca. Nuestro trabajo es ese, wey. Y es como que no te puedes quejar porque eso es lo que te ha de comer. O sea, qué hipócrita serías quejarte del arrastrar piedras todo el día porque si no estuvieras arrastrando piedras estarías muerto, wey. Entonces, es como, entonces no puede haber progreso en la humanidad. O sea, no puedes tú quejarte. Es más, esa gente lo que se tiene que preguntar es, ¿de verdad son tan poco imaginativos que no pueden imaginar un mundo mejor? O sea, ¿no pueden aspirar a nada mejor? ¿Creen que este es el auge de la humanidad? O sea, ¿de verdad creen que llegamos al fin de la historia? Pues como que no, es que esto es. O sea, no te quejes de nada, no hay nada que mejorar. Esto es la mejor, o sea, a ver, ¿es el mejor momento histórico? En algunos ejes, sí, sí lo es. O sea, sí tenemos la mejor calidad de vida en muchos ejes de cualquier otro momento de la historia. ¿Es el fin de la historia? No, espero que no. O sea, qué triste pensar que este sea el fin de la historia y que no tengamos nada más a qué aspirar. Y lo raro de todo esto es que, a ver, de nuevo, hace 70 años las mujeres no podían votar. Hace menos de 100 los negros iban sentados atrás o venían en barcos desde África. No llegan con vergüenza al futuro. Cuidado con las posturas que defienden como verdades absolutas porque pasan de moda bien rápido. Y esa gente que defiende esas posturas absolutas va a quedar en ridículo, en ridículo. Mientras más rápido abandonen estas ideas monolíticas que creen que son el fin de la historia, mejor para ellos. Porque, y yo por eso siempre digo, duro en la crítica, rápido en el perdón. Porque, o sea, a la gente que cree que tiene la respuesta para las cosas hay que pegarles fuerte, pero después que admiten que están equivocados, perfecto, a seguirle. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Estigmatizar el error no genera absolutamente ningún beneficio. Más bien es como que primero abre tu mente, cuestionate para ver qué es lo que sabes y por qué sabes lo que sabes, por qué crees lo que crees y demás. Pero una vez que ya estás ahí, ah, bueno, vamos a buscar qué sigue, vamos a buscar mejorar, vamos a buscar más dignidad, vamos a buscar un futuro mejor. Regálame 15 minutos más. Sí. Sí, perfecto. Mandó una pregunta a una persona en redes que decía, yo estoy en el espectro autista, tengo Asperger, estoy comiendo por completo de temas autísticos. Sí, no, válido, válido. Pero creo que... No, y es un muy buen tema. Y ya la otra que quedó pendiente, sorry, no voy a retomar esa pregunta. La de... La siguiente edición. Sí, exacto. Pero está, decía, estoy en el espectro autista, tengo Asperger, me cuesta mucho acoplarme al tema laboral. ¿Tú tienes alguna forma de abordar eso, consejo, además, teniendo un hijo que está en el espectro? Claro. ¿Cómo lo ves? A ver, digo, primero que nada, toda mi empatía para ella, o sea, si alguien puede entender tu dificultad, soy yo, o sea, no de manera personal, pero lo que vivo a través de mi hijo. Y fíjate que fue una de las cosas que me abrió los ojos sobre por qué mi pelea contra el modelo económico y sobre la lógica capitalista. ¿Por qué? Piensen en los discapacitados. Vean lo difícil que es ser discapacitado. Y justo, o sea, esta chava, Asperger, te pudo escribir un correo, tiene acceso a empleo, tiene dificultad adaptándose, pero tuvo acceso. Ella es, dentro de los discapacitados, la privilegiada. Normalmente, el nombre correcto es diversidad funcional, no discapacitado. Porque hablar de discapacidad implica que es menos que los otros. Y antes decías inválido y también está todavía peor. Todavía peor. Ahora estamos hablando, ahora el lenguaje más moderno, y el lenguaje es súper importante, el lenguaje más moderno es diversidad funcional, que es, sirven para diferentes cosas. El problema sigue siendo el capacismo, que es, el ser humano sirve para algo o no sirve para nada. Eres una utilidad, o sea, eres un means to an end. Cuando Kant decía de una manera tan bonita, el ser humano es un fin en sí mismo. El ser humano no sirve para nada, el ser humano es. O sea, ¿ves la diferencia? Sí, sí, sí. No, güey, ese es el tipo de cosas de que cuando las lees y te cae así como una pedrada, que claro, es verdad. O sea, mi meta en la vida, o sea, no es servir para hacer que las pizzas lleguen más rápido a casa de alguien con un dron, güey. Es como que no. O sea, mi fin es mi fin en sí mismo. Es la manera como yo transformo la naturaleza para sobrevivir y vincularme con los demás y crearme la dignidad y mi historia y tal, tal, ¿no? Pero justo para esta chava, ¿y por qué es importante pensar sobre las discapacidades? La práctica capacista va a ser más cruel. O sea, es la utilidad del hombre va a ser cada vez menor comparada con la utilidad de la máquina. Entonces, a medida que aumenta la automatización, disminuye la utilidad del hombre. Entonces, mientras hay más automatización, hay empresas con 50 empleados generando 200 millones de dólares y un chorro de discapacitados. O sea, un chorro de gente que depende del estado de bienestar. Todos nosotros somos discapacitados en potencia. Todos. Por una enfermedad, por un accidente o por una fecha. Tú llegas a los 70, a los 65, a la edad de la que se juzgue en tu momento en el mercado y te vuelves un discapacitado. Entonces, hablar de los discapacitados es hablar del rol que juega el humano en su propio futuro. Y el problema de la lógica de la economía es que el ser humano es dispensable. Por eso les digo capital humano. Porque tú eres nada más que otra variable dentro de la lógica del capital. Tú no eres un fin en sí mismo. El futuro de la humanidad ya no está diseñado para ti. Está diseñado contigo en medio. Pasando a través de ti. Entonces, justo, el problema que tiene esta chava es el problema que deberíamos de pensar todos nosotros. Cuando nombré todos los problemas de los que teníamos que planear, uno de ellos es el tema del capacismo, que es uno de los que más tengo cercano. Mi recomendación para esta chava es que digo, pues obviamente la vas a tener difícil, va a ser algo difícil adaptarte. Trata de encontrar dignidad en el trabajo que puedas y crear tus medios de subsistencia, pero también aprovecha tu situación para levantar la conciencia de la gente que te rodea de que ellos deberían de pensar como tú y ellos deberían de estar preocupados como tú, porque mañana ellos van a tener la misma dificultad que tú tienes. Muy cierto, no lo he pensado así. Diego, voy a ir a la sección de preguntas concretas. Dale. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Uf, lo más difícil para mí. Y avanza. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Todo lo que quieras, pues. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Aprende a decir no sé. ¿Qué consejo dabas antes como bueno y que con el tiempo ya no darías? Diseña tu propia vida. ¿Ya no lo darías? No. Si se llama tu episodio cuando me entes pasada, ¿qué cambia? Pues yo sé que diseñar tu propia vida es una fantasía. O sea, no eres tan responsable ni autónomo en tu propia vida como parece. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo que la gente comparte contigo? ¿Qué poca gente comparte contigo? No me gusta el arroz. Poca gente comparte contigo esa opinión seguramente. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Probablemente escribo mucho más poesía de lo que la gente cree. ¿Poesía como Bukowski o poesía como...? Como Sor Juan Inés de la Cruz. Me gustan los sonetos. Ok. ¿Cuál ha sido la lección más memorable que te dejaron tus padres? Uf, qué duro, güey. Yo creo que que no escogemos necesariamente quiénes son nuestras figuras paternas. ¿La lección más importante que te han dejado tus hijos? Que los fuertes tienen que cuidar a los débiles y eso no tiene que ver con edad ni con tamaño ni con nada. película, serie, documental, pieza de información que haya marcado un antes y un después en tu vida. Uh, Evangelion, el anime fácil, antes y después. Totalmente. ¿Por qué? Porque me hizo reflexionar sobre la dificultad de tolerar a los demás y al mismo tiempo nuestra necesidad de estar cerca de los demás. Ok. O sea, la dificultad, se llama el dilema del erizo, ¿no? El erizo tiene, porque spin, cuando le da frío se quiere acercar a los otros erizos, pero no se puede acercar demasiado porque si no se lastima y a los humanos nos pasa lo mismo, güey. O sea, quieres estar con gente pero si te acercas demasiado se lastima. Ah, qué bueno. ¿En qué piensas mucho constantemente recientemente? O sea, que te da mucha curiosidad recientemente. ¿Por qué creo lo que creo? Si lo consideras aceptable, ¿en qué momento está bien romper la ley? ¿Qué tipo de cosas se puede romper la ley? Mira, o sea, qué raro. Voy a dar una respuesta corta, pero la verdad es que poca gente la va a entender. Cuando no te queda ningún otro alternativo. ¿Qué es algo que te abruma? El futuro. ¿Pensar en el futuro? Sí. ¿Qué estigma social debe superar la sociedad? Que la riqueza es un bien. La riqueza entonces no es un bien. ¿Qué es? No, la riqueza representa la acumulación de trabajo ajeno. ¿Tienes rutinas diarias? No. Cero. Muy poco. Lo que digas. No me duermo si no pasa esto. No, no, no. Casi nada. La verdad es que, o sea, leo mucho, leo en las mañanas y leo en las noches, pero hay días que duermo sin leer. si pudieras saber la verdad absoluta a una pregunta, ¿qué preguntarías? ¿O la realidad? Siguiendo tu ejemplo de dividir la verdad y la realidad. ¿Qué chiste? No, no, gracias. Es trampa. Es hacer trampa. No, gracias. No, no me interesa. O sea, no creo que exista valor en eso. O sea, porque si pones la verdad como algo objetivo, si es que abstraemos completamente y exageramos, pues no tendría sentido para nosotros. O sea, si la pones descontextualizada de la subjetividad humana, no tendría ningún sentido. Me quedé con una duda. ¿Tú crees que todos estamos conectados? O sea, regresando a esto que decías de... Sí, a través del lenguaje. ¿A través del lenguaje? Sí, claro, porque las palabras no son nuestras. O sea, las palabras son como un virus. Las palabras no te pertenecen. Las palabras pasan a través de ti. O sea, toda la lógica del lenguaje es la intersubjetividad, se le llama. Otra pregunta es sobre ti, pero también es para mí. Yo tengo un negocio o varios ventures o negocios. Tú también tienes varios negocios, ¿no? Y entonces, ¿qué haces para sentirte bien o dormir tranquilo con estos negocios? Digo, tomando en cuenta todo lo que hemos estado hablando, como decir, ¿qué cosas implementas en tu negocio? Y para que todos lo escuchemos, vamos a decir, podemos sentirnos tranquilos mientras cumplamos con este tipo de... Claro. O sea, lo primero son los sueldos. O sea, trato de pagar sueldos arriba del promedio. O sea, a toda la gente que trabaja conmigo. No tengo a nadie en el salario mínimo, absolutamente a nadie, pero ni cerca, o sea, que me parece abismal. Trato de mantener una proporción mucho más saludable entre lo que yo gano y lo que gana la gente que trabaja conmigo, que también es el problema de la brecha salarial. O sea, 55% contra 940%, que es absurdo. Poco a poco, y de hecho, mi siguiente proyecto va a ser una cooperativa, que es un modelo donde todos los que trabajan son socios. Y de hecho, lo que me gustaría hacer dentro de lo que se pueda y demás, porque también legalmente es un tema, es migrar todas mis empresas a un modelo de cooperativa. Es un pedo el tema legal de lo que quieres hacer cosas y luego hay un tema legal que te permite siempre hacer. Te mete en el pie. Perfecto, y última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes con esta brújula, ¿cuáles serían? El conocimiento siempre viene de la duda. Es el primero. Ese que traigo muy de moda, que es, uno no puede medir algo sin considerar que es el que detiene la regla. Ese es el segundo que me parece muy importante. Y el tercero sería la idea del amor en la modernidad, que es que el amor al igual que el arte y al igual que la vida también son un fin en sí mismo. El amor no debería de instrumentalizarse, ni volverse utilitario, ni volverse en un mecanismo de chantaje, ni volverse una tabla Excel, ni volverse un app. O sea, el amor también es algo que debería considerarse como un evento tan mágico o tan metafísico como la vida misma. Yo creo que esos tres. Bien. Listo. ¿Estamos listos? 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 Dos horas. Ah, poca madre. Dos horas, ¿qué es lo que tenía pensado? Gracias. ¿Cómo sentiste? ¿Poca madre, güey? Sí. Súper bien. Varios temas que nunca había platicado. Very cool. ¿Cómo lo vieron? Buena la idea. ¿Bien? Me gustó bastante, güey. Sí, güey. Que nos habíamos platicado, güey. ¿Qué? Muy bien. Muy bien. Con ships. Sí, sí. No. Gracias.